La charla va a comenzar la primera. Noni Marabelaki, que es profesora asociada de la Universidad Técnica de Creta. Ella es investigadora y tiene muchas publicaciones, más de 60 publicaciones en revistas de impacto. Ha dirigido muchos proyectos de investigación y, por supuesto, también tiene labor normativa dentro del Comité Europeo de Normalización. Actualmente coordina una empresa tecnológica y trata de estudiar los mecanismos de deterioro de los materiales, en este caso el hormigón. Y su contribución al proyecto está en el área de la síntesis de materiales. Thank you very much, Teresa. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for this invitation. I'm very pleased to be here and to present to the audience the progress of the working groups on the materials that are going to produce during this very interesting project of Innova Concrete. Just a short presentation, which has to repeat what Maria presented very successfully in the morning, an overview of the products that we are going to issue during this project, Innova Concrete project. First of all, a simple note on the cement paste and the hydration of this cement paste and the chemical formula of the products that we derived after this hydration. And what is the calcium silicate hydrated gel that is produced from Innova Concrete project. Please notice this similarity between these two formulas. which is the main point and of our project in order to demonstrate how it is possible to improve all the deteriorated concrete properties by producing products with the similar appearance as the initial concrete. Of course, what was proposed during this project is not only the impregnation treatments, but products with specific properties like superhydrophobicity, like corrosion inhibition, inhibition, and another process will be the self-healing process, which will be the self-healing process, which will be the self-healing process, which will be assisted by the bioenzymes that are studying during this process. First of all, I would like to show to you just a brief presentation about what is concrete. I know that maybe the audience know about that, but just to show to you that concrete is a mixture consisting of aggregates, fine and cold, of course, aggregates and cement and various chemical admixtures and of course water. What is important in the concrete manufacture is to pay attention on the water to cement ratio that is used, because this water to cement ratio is the crucial point that a lot of properties of the concrete depend. If we use a lot of water and we thin the concrete, then the properties of the concrete are not the adequate. So, we have to pay a typical, a very important attention to that. Then, I am going to show to you some chemical formulas, my background is the chemistry, but what I would like to underline here is again this formula of the hydration of cement. And then, to show again how the products that we are preparing are similar to this hydration formula, formulation of the cement. And the major components of the concrete are the alite, belite, the selite and the ferrite. You may see here in this photomicrograph how these components are presented. This is the alite, this is the alite, this is the belite, and the green one is the aluminate, and the white one is the ferrite. And what I have prepared is some main concrete decay forms without knowing that Paul presented very successfully in the morning all these decay patterns, such to take a look on the deterioration process of concrete, which is a physical, chemical, and biological deterioration. You may see here the deterioration typically due to the corrosion of the reinforcement bars that are inside concrete. And this is another typical crack pattern associated with the alkali silica reaction affecting the concrete. Along with the presence of salts and sulfates or chlorides that induce the appearance of crackings because of the additional pressure that they exert in the pores of the concrete. Here is the formation of stalactites, which is a phenomenon typically occurred in concrete with the presence of water after the calcium carbonate dissolution and re-precipitation on the surface. And of course, the well-known freestyle deterioration of concrete. So, up to now, the remediation techniques that are used in common practices are the coatings. We have heard in the morning from Antonio how the enterprises and SICA proposed various coatings for the remediation of this concrete that it is deteriorated. And if we take a look on the composition of these coatings, we have a two component with a cementitious modified polymer coating. This means that we have cement which is modified with some resins, with some polymers inside. And of course, we have a lot of successful application in modern concrete building. But this situation cannot be proposed for the historic concrete conservation. Because all these coatings, even though they are effective sometimes in the majority of the cases, they cannot penetrate adequately in the mass of the concrete surface. And of course, they change a lot aesthetically the surface of concrete. You may see here in these tables that epoxy and metacrylates combined with cement as coatings show a penetration in the range of micron and the acrylics also. And other coatings like sodium silicates and ethyl silicates go deeper. So, the target of the Innova Concrete Project is to develop innovative products with improved properties which will be capable of penetrating into the concrete structure and preserving the aesthetic qualities of the historic buildings. Of course, additional performances such as super hydrophobicity, corrosion inhibition, and self-healing will also taken into consideration. And I am starting now to present on behalf of my colleagues the work of the various groups. I start with the UCCA group, who are pioneered in proposing TEOS-based products. This is the TEOS, is the ethyl tetraethyl silicate. You see here this structure, but what is important after the hydrolysis process that has happened in situ in the monument, with the head of the humidity, this structure is transformed in this one and then all these species, according to a polymerization process, give the structure of silicon, oxygen silicon, that is the main structure that we have in the cement hydration process. The advantages of the TEOS-based products are that are monomers, monomers. This means that this product should have a penetration depth in the concrete because of the low viscosity that they have given the low molecular weight. And of course, then the polymerization that occurs in situ, consolidate the material. But it is well established in the SOLGE process, that is what we have seen before, a drawback, an important drawback that occurs during the drying phase. This important drawback that occurs has to do with the appearance of pores in the gel with different diameters. You may see here the different diameters. And of course, because of the pores, then you have a different capillary pressure. And this capillary pressure is then responsible for the cracking of the gel. And if the gel cracks cannot be successful in binding the material and providing the properties that we would like to have at the end. So, a strategy here was to provide gels with more or less diameters of the same size. And UCA was a pioneer in this strategic point of the proposal with the use of a surfactant neoctylamine. According to an inverse micelle mechanism, the gel that derived after the application of neoctylamine shows pores with similar more or less diameters. And this has, as a result, a monolithic gel without the cracking that was observed in typical commercial materials based on the TEOS product. This was an achievement of the UCA group. And then, if this modified with neoctylamine products were applied to concrete surfaces, they provide a very compact structure. And this was also proved by the drilling resistance measurements when you may observe here and appreciate that the values of the untreated surface are lower than the values obtained after the application of this product. So, there was an increase in the matrix resistance. Then, not only the increase of the matrix resistance occurred, but this increase could be explained by an interaction between the consolidant used and the Portlandine that existed in the concrete. For example, specific studies on the interaction between the consolidant and Portlandite evidenced through these 10 images that new products are derived with more or less a similar structure with the calcium silicate hydrates on the concrete. And this is a very critical point. And this is a very critical point and one of the objectives of this project. Then, the second group, my group, has pioneered a route to produce the consolidant based on TEOS, but modified with nano calcium oxalate, which shows a high affinity to carbonate species, especially if we have aggregates of carbonaceous nature in the concrete. And the inspiration for formulating these products derived from well-preserved papillus layers on monuments, which shows that there was a coexistence between silica and calcium oxalate. So, given that, provided that these layers preserve the properties of the substrates, we have tried to reproduce these products in the lab. Here, we have one pot synthesis for the reproduction of this material based on the interaction between TEOS, calcium hydroxide, and the addition of oxalic acid, which acts as a catalyst for all this reaction. And, of course, this reacts with calcium hydroxide to produce the nano calcium oxalate. If we take a look on the images derived from the TEM and the SEM observation of this project, we can recognize some bridges between this product and the cement in which it was applied. And, of course, this product compared to the commercial one is crack-free, shows not the cracking formation. Then, with the aim to understand how this product interacts with the cement paste, we have conducted all this experiment here in which the product was reacted with the cement paste. And according to the efferent spectra that derived after this application, we have seen that in this particular absorptions, which are related to the silicon-oxygen-silicon bond, there is a shift. And this shift could be related to the interaction of the product with the concrete surface. This interaction was further studied through the areas of the peaks obtained during these experiments, during these efferent experiments. And in this plot, you may see the monitoring of the peaks that are related to the hydration process. And in this plot, the monitoring of the peaks that are related to the carbonation process. The lower this ratio, the more carbonation occurred. What we can observe here is that in the early stages, the hydration process is higher than the carbonation process. This is a very good point because that means that the hydration process comes first and then, because of the carbonation, we have more or less similar values between these two processes. There is always a competition between hydration and carbonation during the study of the interaction between the product and the cement paste. The treatment of concrete with this product evidenced that the application removed less material than the original one. And this is another good result that it was taken into account. Along with here, after the application, we have observed that some cracks were sealed and the chromatic parameters were not changed in unacceptable limits. Then I would like to present to you the achievements and the progress on the synthesis and characterization of cementitious coatings containing alloy-side nanotubes. Which is a work that is going on by the University of Florence and the other institutes that have collaborated with them. What they have proposed is to incorporate alloside nanotubes into calcium silicate hydrated formulation. The alloside nanotubes are natural materials, are very cheap materials, and they can be incorporated into the cementitious matrix and contribute to the formation of structures with enhanced mechanical properties. But not only that, another achievement of this group was to incorporate in this alloy-side nanoparticles anti-corrosive inhibitors for the reinforcement rebirth in the concrete like the benzotrienzol. Indeed, they have succeeded to incorporate this anti-corrosive agent in the structure of the halo-side nanoparticles. And this was also evidenced and monitored through the spectrophotrometric studies, which show that there was a release of this benzotrienzol agent in several hours. So, I can encounter another experiments with a cement treated with this material and analyzing then the liquid extracted from this treated material. They have also demonstrated that there was a release of this anti-corrosive agent, which then will be able to protect all the bars inside the concrete. The same group prepared some samples, mock-up samples, with different proportions using Portland cement, using this alloy-side nanoparticles, and using also nano-silica particles. They put, again, into this formulation, the anti-corrosive agent, the benzotrienzol, and what they have found is that there is an enhancement in the podzolanic activity and an improvement in the impermeability of this new kind of products. Again, I am going to present the activities of the UCA group concerning the superhydrophobic products. The superhydrophobic products are characterized by a contact angle higher than 150 degrees, but are also characterized by a hysteresis lower than 10 degrees. The aim of the superhydrophobic products is to reduce the surface-free energy and to provide a ruffling of the surface. Because if these two requirements are succeeded, then we will have a superhydrophobic surface. The strategy that was achieved by this group was very well documented, and we may see here the difference between the untreated and the treated superhydrophobic services. Of course, there is a demonstration also outside with this video, with the experiment, and the synthesis of these superhydrophobic products is quite simple. Using silica oligomer with neoctylamine, a siloxane, a polydimethylsiloxane, and colloidal silica particles, which provide a nano-roughness structure with similar nano-roughness appearance. This is an important thing to take into consideration, this uniform roughness that we would like to achieve. And in these images here, you may appreciate the difference between the untreated and the treated surfaces. You may see here the uniform roughness of the surface, and this can be represented very well in this image, in which the whole effect is shown, and how the water will be repelled on such a kind of protected surface. Another demonstration here with the same results, and of course, the capillary absorption results are very good, and according to the porosity of the concrete materials that were treated, we have achieved different penetration depths ranging from 0.2 up to 2 centimeters. In the same direction, all the rain simulation test, the adhesion test, and the outdoor exposure test are effective, and the same images here show how, after the rain, after the peeling, and after the outdoor exposure, the treated surfaces show this uniform roughness that we have discussed before. And you may appreciate here in this video what we have also seen outside from the real experiment, how the water repelled from the surface if the surface shows this micro-roughness, the uniform micro-roughness characteristics. Then I will go to present the results of the other group of the University of Minds. The University of Minds are specialists in the self-healing materials according to the biological blueprints. What they have discovered? What they have discovered? They have discovered that two natural processes that occurred. First, the formation of calcite and biosilica in various sponges, structures, and so on, is totally due to the assistance of two enzymes. For the calcium carbonate, the carbonic anidrase produced this calcite form with the end of calcium oxide, carbon dioxide, and water. And the silica, the silica, the silica, the biosilica was produced with the end of another enzyme, the silicate in the presence of humidity. This is two well-established processes from this group that were used in a lot of biological and biomineralization applications. You may appreciate here that these enzymes, according to the rules of the physical chemistry, they have an influence on the activation energy that is needed in order to proceed with this process. And because of the lowering of this energy and activation energy, it is able to produce these two substances. But in our case, what was the aim is to introduce these mechanisms into the concrete. And in order to introduce these mechanisms into the concrete matrix, we needed some carriers. A carrier was lightweight aggregate particles, which are silica polymer nanoparticles, according to a SOLGEL process. You may see here these particles, which were loaded with these enzymes. They were introduced in the matrix of the concrete and according then to the influence of the humidity and the CO2. Then these mechanisms of self-healing was started and the beneficial effects were observed. As you may appreciate here, these materials were introduced into the concrete and the mechanism of the formation of this product was started. So, my conclusions. One of the main objectives of the Innova Concrete project was to develop long-lasting, practical and affordable conservation products and techniques, specifically addressed for preserving the concretes, according to the results obtained from the modeling process. And what was proposed in this project was to produce calcium silicate hydrate gels that can penetrate up to a depth of 20 mm and even more than 20 mm, if it was the case. And, of course, this penetration and the production of silica gel similar to the hydrated phases of cements will act as a material that will bond again, dedicate, deteriorate the structure of the concrete. Of course, this impregnation material should have some superhydrophobic properties and this superhydrophobic properties should be also combined with anti-corrosive properties. And an aim was to combine these materials and to see how the impregnation treatments could be combined and interacted and being together with the anti-corrosive agents and the superhydrophobic products, which will provide concrete surfaces with contact angles higher than 150 and hysteresis angles below to 10. And, of course, the treatment will prevent above 90 percent of the water absorption. Then, the enzyme-assisted biomineralization will give self-healing to some cracks that can be healed with this, and can be improved and sealed and healed with this biomineralization action of the concrete. And, of course, the expectation, this is my final slide of this project, was to provide to the future generation long-lasting structures, like those of the pantheon structures, keeping the legacy of the technological achievements that were up to now active from the study of these very important structures. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Noni. Luego pasamos a todos juntos al coloquio. Me tienes... Espera, espera. Jorge... ¿Tienes la presentación, no? Sí, sí. ¿La vas sacando mientras te presento? Sí. Bueno, Jorge Sánchez Dolado, doctor en Ciencias Físicas. Y ha sido el líder del grupo de diseño de hormigón verde en Tecnalia, pero actualmente trabaja en el Centro de Física de la Materia en San Sebastián, que es una unidad coordinada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con la Universidad del País Vasco. Él es experto en modelización y fue uno de los pilares cuando empezamos a proyectar este proyecto porque él ya había trabajado, digamos, en modelización de cementos. Y había trabajado mucho y comenzamos, digamos, con esa base ya hecha de modelización del GCH. Entonces, él además dio un aporte adicional de todos sus contactos en modeling en Europa, lo cual reforzó mucho el proyecto. Actualmente es el líder del BACRETE, que es una iniciativa del gobierno vasco para incentivar la investigación sobre cemento y hormigón. Gracias por la presentación. Bueno, digamos que estoy aquí un poco como persona, un poco responsable moralmente de las tareas de modeling de este proyecto, aunque oficialmente tendrían que haber sido otras personas las que estuvieran in situ. De alguna manera soy el visualizador de lo que se podía hacer o de lo que queremos hacer. Y ahora me ha tocado a mí presentar los resultados de otras personas, que es lo que espero presentar. Como ya se ha dicho, ya no estoy en Tecnalia, estoy en el Centro de Física Materiales, que es en San Sebastián, una ciudad preciosa a la que os invito a acudir si queréis conocer San Sebastián y sobre todo si queréis colaborar en este ámbito del mundo del cemento, el hormigón y en particular en materiales cerámicos más generalmente. La charla tiene básicamente cinco puntos, una cosa que llamo Ingeniería, Genomic Engineering, CSH Gel, Council and Silicate Consolidance, Aposteriorize, CSH Gelation and Conclusions. Antes de nada me gustaría empezar haciendo una pregunta a la audiencia a ver si conocen a este señor. En español se llama Lobezno, en inglés es Wolverine, pero ¿por qué es importante este señor? ¿Alguien sabe cuál es la real, los superpowers o el superpoder que tiene este señor? Pues es algo que tiene mucho en relación con lo que estamos tratando aquí. Y es que básicamente es capaz de recobrarse de heridas, recuperarse de las heridas y sanar sus heridas a una habilidad muy muy grande. Realmente es así. La capacidad de curación no es algo que solamente pertenezca al ámbito de la ciencia ficción. De hecho, hay muchos animales que también lo hacen. O sea, es algo intrínseco. Y de hecho es tan intrínseco que si tienen hijos de una edad de entre cuatro o seis años seguramente conocen a ese señor, Bope Esponja, que es un arquetipo de animal al cual si le amputas un brazo vuelve a aparecer otra vez el brazo. Bueno, en cualquier caso, fuera bromas aparte, lo que sí es cierto es que en la actualidad hay mucha investigación en lo que se llaman ingeniería genómica. Y al final todo tiende a ser la misma idea. Necesitamos hacer que el cuerpo sane por sí mismo. Y la palabra clave aquí es lo que llaman el growth factors. ¿No? Que es lo que queremos. Growth factors. ¡Epo! Vamos para atrás aquí. ¿Estás aquí? Sí. Queremos que el sistema tenga ciertos ingredientes que hagan que el sistema se regenere. Y para eso solemos poner o es interesante que sean intrínsecos al material porque así va a ser más propio. No va a haber rechazo, no va a haber reinsección. En contraste a esa ingeniería genómica es lo que aquí nosotros estamos intentando aplicar en el proyecto Innova Concrete, que es la ingeniería genómica. La llamamos genómica porque lo que queremos promover es la aparición de gel CSH, que es el ingrediente que existe realmente, el binder completo que existe en el cemento. Queremos promover la aparición de algo intrínseco, endógeno. Básicamente es la idea, sería así. Si tú tienes un crack o lo que fuere, tendríamos que meter esa medicina mágica, ¿no? Que tendría que ser más o menos líquida, que fuera penetrando en los cracks o donde quisiéramos, hasta que eventualmente esa medicina reacciona de tal manera que tuviéramos una transición de un estado líquido a un estado sólido. Gelificaría. La parte buena sería que esta parte ya solidificada tendría que ser muy parecida, o de una naturaleza química y física muy parecida a la del resto del material, evitando posibles daños estructurales posteriores, una misma adhesión, propiedades térmicas equivalentes, etc, etc, etc. Bueno, obviamente, lo que tenemos que hacer es que estos ingredientes, que vamos a ver aquí, favorezcan la aparición de gel CSH, que es básicamente lo que tendríamos que tener, que es el 90% de lo que seguramente encuentre esas medicinas a su paso. ¿Pero qué es el gel CSH? Bueno, va a ser muy breve, no voy a entrar en detalles. Básicamente, el gel CSH es el componente mayoritario de la hidratación del cemento. Entonces, si tú mezclas cemento y agua, pues ocurre una reacción de hidratación, los cementos empiezan a hacer más pequeñitos, el agua se empieza a consumir y se empieza a formar una fase, que aquí está dibujada en amarillo, que envuelve todo, que hace un composite, y ese composite, a ciertas escalas, pues se podría ver que tiene algunos poros, tiene algunos cristalitos a la escala de micros, que podrían ser cristales de porlandita, etc, etc, pero hay uno del elemento estrella, que es realmente el vendor de todo, que es el llamado gel CSH, que es el verdadero pegamento, ¿vale? Ese pegamento es bastante complicado, voy a ver si lo paso por aquí, mejor aquí. Es bastante complejo, porque aunque podamos considerar como un ente gel CSH a una escala de 100 nanómetros, si hacemos todavía un zoom en su estructura, podríamos ver que realmente está compuesto como de partículitas o especies que puedan ser consideradas como partículitas que normalmente son del orden de 5 nanómetros. Es, de hecho, a esta escala donde se reconocen las propiedades coloidales del gel CSH. Si fuéramos a hacer todavía un zoom mayor de esta estructura, podríamos ver que a escalas más pequeñas, estas piezas que podrían ser como de en torno a 5 nanómetros, realmente tienen una estructura muy similar a la que se pueden encontrar en arcillas. Es una especie de clay, o sea, se llaman tabarmoritas, o algo parecido a una tabarmorita, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que tratar con estos señores. Desde el punto de vista de simulación, hemos intentado ya desde hace bastante tiempo entender la formación del gel CSH. Y ya hace bastante tiempo, de hecho es un trabajo mío bastante antiguo ya, o sea, de más de 7 años, fuimos capaces ya de más o menos describir las primeras fases de formación del gel CSH. Para la cual solamente hicimos mezclar los ingredientes básicos, que son estos ingredientes que contienen silicio, estas moleculitas de calcio y esto que tiene agua, para dar calcio a un silicate hydrate. La anotación del cemento, C es óxido de calcio, S es CO2 y H es agua. Una anotación del cemento que también para mí fue un poco un descubrimiento. Pero bueno, en cualquier caso, si tú pones todas estas moleculitas, muchas de estas moleculitas en una caja de simulación computacional, son muchas moleculitas, y describes la interacción atomística entre ellas, que eso es el secreto, y tienes en cuenta cómo interaccionan cada átomo a átomo, ¿vale? Que tienes átomo a átomo, estas moleculitas, y ya dejas el sistema evolucionar, pues llevas a estructuras, bueno, llevas a estructuras como esta, que es lo que encontramos, que se parecía bastante, si os dais cuenta, este círculo se parecía un poco, un poco, a las figuritas que se encontraban antes, que eran pictóricas, del modelo coloidal, que es el modelo que en su día se llamaba modelo de Jennings, ¿vale? Entonces, bueno, no parecía que estaba muy desencaminado la capacidad de la computación en reproducir la naturaleza real del GEL-CSH. De hecho, el paralelismo o el acierto de la simulación era bastante notable, no solamente éramos capaces de reproducir más o menos esa forma dentro de una dimensión de unos 5 ó 10 nanómetros. El acuerdo con distintas técnicas experimentales como SANS, neutrones, por ejemplo, nos permitía ver que efectivamente estas configuraciones eran las correctas. Nosotros reproducíamos lo que realmente estaban reproduciendo por técnicas experimentales de neutrones. También podíamos calcular el difractograma, y aunque sí es verdad que nuestras simulaciones reproducían GELs de CSH simulados un poco más amorfos de la verdad, sí que éramos capaces de reproducir una cosa muy importante, que es que estas estructuras tenían un pico en torno a 1.4 nanómetros. Es decir, sí eran unas clay lake extractors. Ese es el segundo punto, sí son clays. Y otro punto importante y el más fundamental, esto está doblado, ¿no? Sí, pero bueno. Es la conectividad. Hemos dicho que son GELs de CSH cadenas de silicatos sobre óxidos de calcio, y esos silicatos o esas cadenas de silicatos en el GELs de CSH son estructuras lineales. Entonces, aquí lo que estamos reflejando en esta figura es un parámetro que es Q3 más Q4, que quiere decir cuántas especies tienen estructura tridimensional, al menos tridimensional, frente a las relaciones del calcio-silicio. El porcentaje de estas estructuras es muy bajo, con lo cual quiere decir que lo que mayoritariamente estábamos formando son estructuras de layers o lineales. El otro parámetro que se investigaba era el Q-factor, que básicamente es dos veces el inverso de la longitud media de las longitudes de los silicatos. Y se compararon con valores experimentales medidos y con modelos de cristales bien definidos, como pueden ser la tormorita llenita. Los resultados que se obtenían desde las simulaciones eran bastante buenos, en el sentido que, para las relaciones de calcio-silicio más razonables, de entorno 1,5, bueno, o de entorno 1 a 2, aproximadamente, las longitudes de las cadenas eran entre dímeros, pentámeros, etc. Algo así. Eran cortas las cadenas de silicatos. Después de esta larga disgresión acerca del G-CSH y de ciertas cosas que ya sabíamos del G-CSH, entra un poco en relación a la sintonía del qué es lo que estamos haciendo o qué se está haciendo en el proyecto Innova Concrete. Y aquí, básicamente, hay distintas alternativas o distintas propuestas. Unas de ellas se basan en, directamente, utilizar la propia poliuminización. Utilizar los teos y soluciones de porlandita, etc., para hacer la poliuminización del G-CSH in situ, ¿no?, de los consolidantes. Pero también hemos visto que hay otras alternativas que están intentando utilizar propiamente nanotubos, en este caso de Aloysita, pero podrían ser nanotubos de una naturaleza similar a la naturaleza del G-CSH, que es un poco el secreto. La ventaja de estas estructuras es que, realmente, si tú tienes un template, algo sobre que ya está definido y con una urbanización geométrica definida, la nucleación y la formación de estructuras es más rápida, ¿vale? Entonces, eso es, a priori, es una ventaja, que intentar, otra vez, formar toda la estructura desde el principio como sería la anterior. Pero, bueno, eso es, en teoría. Entonces, la idea de añadir nanopartículas o nanofibras, ya, con una estructura similar a la estructura del G-CSH, no es nueva. Estas nanopartículas o nanofibras funcionan como templates o puntos de nucleación. Y eso, bueno, es ya conocido. Normalmente, el impacto se estudia no a posteriori, como hacemos ahora, sino que eso se sabe su impacto cuando directamente se emplean en el proceso de amasada. Y tú, si añades esas nanosibras junto con el cemento y el agua, normalmente se sabe que realmente inducen una mayor aceleración del proceso de hidratación y la calorimetría es un pico más alto y mucho más rápido. Vamos, ¿qué hacen que el G-CSH crezca más rápido? Esto es, experimentalmente, creo que los primeros que lo demostraron fueron Jeffrey Thomassan y Hamlin Jennings, y Jeffrey Chen, ya hace algún tiempo también, en el cual se ve que, en función de la cantidad de nanosib de G-CSH sintético que tú vas añadiendo, pues el pico se hace más alto y encima ocurre antes. Se explica porque tienes más puntos de nucleación y como tú tienes más puntos de nucleación, el sistema crece más, densifica más la estructura. Desde el punto de vista de simulación, también es fácil de describir. Si suponemos que las partículas verdes eran puntos de nucleación extra a los que ya tendrían que existir, son esas nanopartículas verdes, crecen más bolas de G-CSH normal e induces un sistema más denso. Bueno, esto que en un principio podría parecer como la panacea para nuestro caso de consolidantes, pues bueno, es lo que habrá que investigar. No lo creo porque en nuestro proceso, como no es in situ, sino es a posteriori, hay una especie de ley inversa, que es que, básicamente, aunque estos sistemas probablemente tengan una capacidad de nucleación y de formación de G-CSH más rápido, la capacidad de penetración va a disminuir drásticamente, sobre todo si son nanotubos, que obviamente no van a fluir por la red porosa. ¿Vale? Con lo cual nos interesa, sobre todo, tener soluciones que tengan alta penetración y para lo cual es bastante probable o casi necesario que sean inicialmente en estado líquido. Ahora, pasaré un poco a lo que es la propuesta nuestra de modeling, en lo que es la densificación a posteriori. El proyecto es un proyecto que tiene en cuenta distintas escalas, desde un sistema que describe la estructura y el esqueleto cementicio, o sea, desde granos de cemento hidratados forman una estructura, les hacemos cualquier mecanismo de degradación, bien propiedades mecánicas, bien por degradación, por sulfatos, ataque de sulfatos, carbonatos, etc. A una escala de micras y más para arriba, de micras, milímetros, etc., somos capaces de predecir la estructura por unos códigos de computación que ya estaban elaborados en un proyecto que coordiné hace tiempo, que se llamaba el proyecto Códice, con lo cual sabemos, más o menos, de escribir esas estructuras ya degradadas. Ahora, el paso es que esas estructuras degradadas queremos inyectarlas los consolidantes, para lo cual se necesitan incorporar a estos códigos que ya existentes, dos códigos distintos, que además trabajan en escalas de tiempo y espacio diferentes. El código Yantra es un código que se basa en una cosa que se llama Lattice-Bolmast-Transport, que describe muy bien el flujo de flujos, o de fluidos, o incluso de sols, también podría haber, a lo largo de redes porosas, que es perfecto para lo que queremos. El único handicap que podría tener, o que tiene, es su resolución temporal y espacial. La resolución espacial es del orden de la micra, o sea, no puede ir por debajo de la micra aproximadamente. Y a resolución temporal, no es que no pueda ir muy lejos en el tiempo, puede ir. Lo que no puede es captar procesos por debajo de los microsegundos. Es decir, todos los procesos que ocurran por debajo de los microsegundos, no los ve esta técnica, ¿vale? Y por otra parte, tenemos que incorporar un método más fundamental que sea capaz de dar de input a este señor, a este código, lo que él no puede dar. Es decir, procesos de gelificación, etc. Y procesos que ocurren mucho más rápido y a escalas de temporales y de espacio mucho más cortas. Entonces, este era un poco el reto que teníamos. Anteriormente, hemos visto que sí somos capaces de describir el GTSH, ¿vale? Con Molecular Dynamics. Más o menos sabemos. Pero, la escala a la que Molecular Dynamics accede, en el mejor de los casos, es nanosegundos. Y la longitud, o la resolución espacial a la que podemos acceder, es del orden de 10 nanómetros. Que es bastante lejana a las necesidades del código Yantra, que es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos escalas de tiempo que al menos llegue a los microsegundos y escala temporal de al menos, bueno, cercana a la micra. Computacionalmente, es un reto. Y es precisamente el reto que estamos desarrollando, o que creo que ya hemos resuelto, aquí en el proyecto Innova Concrete. Entonces, necesitamos ser capaces, esto ya éramos capaces antes como Molecular Dynamics, más o menos ver la formación de estas especies, pero ahora necesitamos un código que, sin perder demasiada precisión, seamos capaces de predecir escalas de este orden, del orden de 100 nanómetros. Ver in situ procesos de gelificación, ¿vale? Bueno, y para ello hemos utilizado una técnica que elaboramos, bueno, elaboró en su vida Tecnalia y el CNRS, en colaboración con Jean-Christophe Gimel, del CNRS, y que curiosamente es divertido, pero que ninguno de los que estamos aquí estamos actualmente en la afiliación que marca. O sea, este se fue a la universidad de Angier, este que soy yo, ahora estoy en el CSIC, y Achuta Prabhu, que era el estudiante, el PhD student de Gimel, fue luego posteriormente mi postdoc, y es el que realmente está actualmente en Tecnalia. Pero bueno, entre, da igual, estas personas, desarrollamos un código que se llama el PACHI-Bronian Cluster Dynamics, que es lo que estamos empleando y que creemos que puede satisfacer esta necesidad de saltar de los nanosegundos a las microsegundos y de los nanómetros en resolución de escala a los microescala, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa? Bueno, es básicamente leer los nombres, PACHI-Bronian Cluster Dynamics. Primer adjetivo, Brownian. Brownian quiere decir que las partículas se mueven de manera browniana. Gran punto a favor, no tenemos que resolver la interacción átomo-átomo. No necesita saber un señor dónde están el resto de los átomos para poder evaluar dónde estarán en un tiempo posterior. Básicamente, cada partícula tiene un movimiento aleatorio. No hace falta considerar los solventes en las simulaciones de Molecular Dynamics. Muchas veces tenemos que meter muchas, hay muchas moléculas de agua que realmente no hacen gran cosa, más que consumir recursos de computación. Son importantes, pero consumen mucho tiempo de computación y son muy mayoritarias. Aquí no. Entonces, eso salva computación. Segundo aspecto es Cluster, Brownian Cluster Dynamics. Aquí, las interacciones entre las partículas sí se tienen en cuenta. No digo que no se tengan en cuenta, pero de una manera muy aproximada y básicamente solamente para saber si dos partículas están en range, o sea, están al alcance o no. Si están dentro del pozo potencial de atracción, hay una probabilidad de que se linkeen o que no. Si se linkean, se formaría un clúster, lo cual a su vez favorece mucho el proceso de la dinámica, porque ya se moverían las dos partículas juntas. Es como si pierdes una partícula menos que tienes que tener en cuenta para simular, porque ya van las dos juntitas, ¿vale? Hay probabilidades de juntarse o no. Y luego, el tercer ingrediente, que es la novedad que pusimos nosotros, que es Pachi. Y eso de que es Pachi, no, no es porque soy del País Vasco, ni cosas de estas, no, Pachi, no tiene nada que ver. Tiene que ver, precisamente, porque son interacciones direccionales. Entonces, las partículas, aparte de ese pozos de atracción que son isotrópicos, tienen ciertas áreas de interacción con las cuales pueden interaccionar con las partículas, ¿vale? Realmente es igual al juego de los dardos, bueno, las bolas con velcro de los niños. Básicamente es así, si pillan los velcros y están justamente en esa dirección, se pegan, ¿vale? Pues es hacer eso. Entonces, hemos utilizado esta tecnología para hacer una cosa bastante, yo creo, nueva, que es intentar simular una nueva química, química de Valencia. Es decir, en vez de jugar con SID o H4, vamos a jugar con una especie que le vamos a llamar, que es la especie de silicio, y con cuatro Pachi Directions, ¿ok? Y lo mismo para la función del calcio, que va a tener seis, es octahédrico. ¿Qué tiene de ventaja? Pues bueno, lo mismo que antes, no jugamos con el solvente, no necesitamos gastar el tiempo en resolver ecuaciones diferenciales, lo único que tenemos que tener en cuenta es dónde estanca la partícula en el espacio del tiempo, para saber si puede haber alguna formación de un bond o un link, y a partir de entonces, bueno, ellas se moverían conjuntamente. Importante hecho es que el tiempo característico, que normalmente se define como el tiempo que tardaría una partícula en difundirse una longitud igual a su propio tamaño, es del orden de 10 nanómetros, y ustedes consideran la viscosidad del agua y el tamaño, saldría esto, 10 nanosegundos, que ya de por sí es más grande, ya el time step ya es más grande que lo que podíamos acceder anteriormente con Molecular Dynamics. El problema es, sí, sí, esto puede ser una aproximación numérica, pero lo que nos importa es que esta aproximación numérica realmente capture la física que queremos y seamos capaces de predecir la polinización del GCH que queremos. Y para eso hemos hecho un benchmarking entre lo que en su día hice yo, ahora hace unos 7 años o equivalente, o 8, no me acuerdo, y lo que actualmente Achu acaba de hacer dentro, Achuta Prabhu, que es de la persona Tecnalia, ha hecho dentro del proyecto Innova Concrete. Así que este, a ver si lo pido por aquí, sí, ha puesto muchas de estas moleculitas con 4 y 6 patches, unos en el silicio calcio, cambiando la concentración de una y otra, jugando con la concentración total en el volumen, y va viendo la formación de partículas, ¿vale? Aquí en este caso se ha estudiado para una concentración en volumen de un 10%, para una relación calcio-silicio 0,7 y una longitud pequeña de 10 nanómetros, para hacer lo mismo que hice yo en su día hace tiempo. Es un benchmarking, ¿vale? Pero bueno, la primera cosa que es importante es de ver, es que parece como que sí hacen algo. Las QN está asociada a la poliomilización de las cadenas de silicatos. Los Q0, que son estas partículitas, serían los monómenos, los que no están ni atados con ninguno. Ya cuando hay dos juntos, serían Q1, que ya empiezan a aparecer. Pero luego aparecen también Q2, que quiere decir que ya al menos tenemos tres partículas juntas, etc, etc, etc. Bueno, tienen buena pinta. Y el segundo aspecto a resaltar, que básicamente, con un cálculo más o menos de prueba, llegamos al orden de una escala temporal de 10 a la 4 T0. Si os recordáis que T0 era 10 a la menos 9, o 10 veces T a la menos 9, o sea, 10 nanosegundos, estamos hablando ya de microsegundos. Es decir, que la escala temporal, así bote pronto ya, para empezar, es la correcta. Ya no tendríamos un problema de salto de escalas entre el código Yantra y el código del patchy Brownian cluster que hemos desarrollado aquí. Pero va más allá. O sea, no solamente es que somos capaces de hacerlo en el tiempo, sino que somos capaces de hacerlo en el tiempo de la manera correcta. Estos son los valores de las estructuras tridimensionales frente a las relaciones calcio-silicio. Comparado para distintas densidades de bolas dentro de la simulación y comparado con los experimentos que hay y los valores teóricos previos que había dicho yo con Molecular Dynamics. Y, básicamente, se ve que se obtiene la trend correcta, que, básicamente, cuando la reacción calcio-silicio es más alta, el número de estructuras tridimensionales baja. Está en el mismo orden. ¿Vale? Importante también ver que cuando, que eso en Molecular Dynamics no es fácil capturar, que cuanto la concentración del sistema es mayor, aparecen estructuras... la aparición de estructuras tridimensionales es mayor. Eso es también una cosa que hay que tener en cuenta. Que no solamente estamos reproduciendo lo que ya tenía, sino que la habilidad de este código para tratar cosas por más tiempo y más tiempo, y de una manera, yo creo, mejor, nos permite ver efectos que antes no eran tan obvios. Y esto es, básicamente, la longitud de las cadenas, que, otra vez, vuelve a ser lo mismo. Somos capaces de capturar la tendencia correcta, que dice que cuanto más sea la relación calcio-silicio, las cadenas de silicatos son más cortas. Y, aparte, aquí también lo mismo que antes, somos capaces también, el PBC, Patchy-Brown and Cluster Dynamics, es capaz de distinguir el impacto entre distintas concentraciones. Y se ve que cuanto la concentración es mayor, las cadenas son más largas. Es decir, cuanto más concentración hay, más poliomilización existe. Es una obviedad, pero en Molecular Dynamics no es fácil hacer ese tipo de estudios. Y vamos a lo de la gelificación, que es realmente lo que queremos. Queremos predecir momentos y tiempos y cuándo un sistema va a gelificar. O podemos decir cuándo el sistema va a gelificar, que es lo importante para el paso del fluido, que de momento deje de ser fluido y sea sólido y ya consolide la estructura. Bueno, para ello hemos estudiado la formación de clusters, de esos polímeros, esas cadenas de silicatos que se van juntando. Y eso se define con la MN, que es el Average Aggregation Number of non-percolating patches clusters. So, básicamente es el solvent, lo que no está sin percolar. Digamos, es todo aquello que no percole. Y percola es toda aquella estructura que forme una estructura tridimensional unida de lado a lado de la celda de simulación. Es decir, que haya, se haya expandido por toda la red. ¿Vale? Que haya un path, un path que atraviese toda la celda de simulación. Eso quiere decir un cluster. Entonces, cosas que se han visto, y es muy interesante, es que obviamente hay una dependencia. Bueno, veis aquí que en este punto, los solvents, van creciendo en el cluster, este cluster crece hasta que hay un momento, pum, que bajan. Como estos son los de solvent, esto quiere decir que este punto es el punto de gelificación del sistema. ¿Vale? Y es dependiente de la concentración. En el caso de una concentración de un 10%, no existe este punto, y cuando estamos en concentraciones de 0,40, aproximadamente, es claramente visible este pico. De hecho, se puede hacer, que es una de las cosas importantes, un diagrama de fases entre relaciones calcio-silicio y concentración necesarias para que la gelificación tenga lugar. Y básicamente, así a bote pronto, aunque faltan muchos más datos, y más, se han hecho solamente cuatro casuísticas, 0,10, 0,20, 0,30, 0,39. Habría que hacerlo con más detalle, etc, etc. Pero ya, este trabajo preliminar, ya nos dice algo, o sea, nos dice que, si la concentración es por debajo 0,10, o sea, si esos consolidantes llegan a una región, y la concentración de consolidantes de sols, no es suficiente, o sea, es por debajo de 0,10, no se va a consolidar, se va a quedar en estado líquido, ¿vale? Ahora, la otra consecuencia, también es muy importante, es que la relación calcio-silicio afecta, y que es mejor que sea, no mayor que 2, al menos, o sea, que es mayor que 2, no es interesante, ¿vale? esas, por eso, estos señores son peores que estos, y estos mejores, o sea, alta concentración, y relaciones calcio-silicio más bajo, para garantizar que exista un proceso de gelificación. Y, bueno, queda mucho para hacer, pero, de momento, a modo de conclusiones, podríamos decir, que la ingeniería gelnómica, lo que intenta es promover la aparición del gel CSH, es bastante prometedora, yo creo, para el ámbito de la restauración en hormigón, por temas de que realmente no estás poniendo un patch distinto a lo que realmente es, no tiene problemas ni de color, etc., porque es intrínseco, que la formación del gel CSH, en sí, es un proceso de gelificación, y que hay que estudiarlo como tal, que hasta sus escalas temporales y de espacio, pues, no eran atacables, por lo menos con técnicas de computación, más o menos normales, con las que se han trabajado como molecular dynamics, y que el procedimiento simplificado, de utilizar esa cursing de silicatos con patches, o con ciertas direcciones privilegiadas para interacción, pude saltar, pude crear el jump entre las escalas temporales y espaciales necesarias, que permitan acoplarlo a los códigos que describen el flujo de los líquidos por la red porosa, y nada más, y muchas gracias por la atención. Gracias, Jorge, por el esfuerzo hecho, por hacernos comprensible toda tu ciencia. Te buscas tú... Te buscas tú... Bueno, la siguiente ponente es Inés García Lodeiro, es doctora en ciencias químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, es autora de numerosos trabajos de investigación en revistas de reconocido prestigio, ha trabajado en los últimos años en la Universidad de Aberdeen, luego ha trabajado aquí en España, finalmente ha estado un par de años también en la Universidad de Sheffield, y ahora la hemos recuperado para el proyecto. digamos que está involucrada en todo lo que es el Work Packers 3, que es el hacer la validación de los productos, hacer envejecimiento de materiales artificial, y luego para poder validar los productos que estamos desarrollando, y también para poder validar los modelos que se están elaborando computacionalmente. Inés no va a hablar prácticamente de nuestro trabajo en envejecimiento, sino de las técnicas y herramientas para el estudio de la interacción de los tratamientos con el hormigo. Muchas gracias Ita por tu amable presentación. Bien, como bien os acaban de decir, yo voy a trataros de hablar de este tema, pero antes de ello, pues me gustaría hacer un breve repaso de lo que conocemos sobre el hormigón, aunque ya bueno, os puede causar un poco repetitivo porque ya me lo han pisado. Bueno, el hormigón de cemento Portland es hoy en día el material de construcción por excelencia, y es así por diferentes motivos, fundamentalmente por sus excelentes propiedades tecnológicas, por su amplia disponibilidad a nivel mundial, podemos encontrar cemento y áridos prácticamente en todos los lugares del mundo, y también por su bajo precio en relación a otros materiales que se usan en construcción. Bien, la mayor parte del hormigón que se produce hoy en día se consume en obra civil, para la construcción, por ejemplo, de puentes, presas, viaductos, y bueno, hay también, como hemos visto esta mañana, numerosos ejemplos en arquitectura. Y es en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 50, cuando empieza a revolalizarse y considerarse para usarlo en esculturas y conjuntos escultónicos que tienen pensado su exposición al aire libre. Bien, si volvemos a la definición del hormigón, que bien nos ha contado Noni hace un ratito, podemos definir el hormigón como una piedra artificial, que es el resultado de la combinación de los áridos con un conglomerante inorgánico que sería la pasta de cemento hidratada. Hoy en día, casi todos los hormigones, y bien lo sabe Antonio, llevan pequeñas proporciones de compuestos químicos, que son los aditivos, que son compuestos que se añaden para modificar alguna de las propiedades, como bien se ha dicho, para reducir la relación agua-cemento o para que tengamos resistencias, por ejemplo, a muy corto plazo. Como resultado de la combinación de todos estos compuestos, tenemos un sistema multicomponente muy heterogéneo. Bien, pues si analizamos la microstructura de estos hormigones, pues podemos ver la presencia de diferentes fases. Tenemos los áridos, tenemos la matriz cementante, que sería la pasta de cemento hidratada, que es este pegamento que, como bien os ha dicho también Noni y en charlas anteriores, va a dar cohesión al conjunto. Tenemos también partículas de cemento anidro o parcialmente hidratadas. Tenemos productos de reacción secundarios, por ejemplo, aquí precipitando en poros, y tenemos, por supuesto, también el sistema poroso. Bien, pues decir que esta microstructura va a ser una de las principales responsables del comportamiento durable y del comportamiento resistente de nuestros hormigones. Si queremos entender la microstructura de los hormigones, debemos ir un poquito para atrás y tenemos que pensar qué tipo de reacciones están ocurriendo en nuestros sistemas. Sabéis que la pasta de, o sea, perdón, el cemento anidro tiene una serie de componentes, componentes clinker, que como también os han mencionado anteriormente, pues son fundamentalmente los silicatos cálcicos, la lita y la velita, tenemos también la fase ferrítica y los aluminatos tricálcicos. Estos se muelen muy finamente y se añaden otro reactivo, que es el yeso, que se añade para regular el fraguado. Bien, pues estos compuestos son hidráulicos. ¿Esto qué quiere decir? Que van a reaccionar con el agua para generar productos de reacción. En esta diapositiva os he puesto los productos de reacción que se generarían consecuencias de la hidratación de los silicatos cálcicos. Tenemos nuestro gran protagonista, que es el gel CSH, que es el principal producto de reacción, el principal componente de la pasta de cemento hidratada. Y tenemos la porlandita, que es el producto secundario de reacción. Bien, y bueno, aquí un poco de recordatorio de lo que sabemos del gel CSH. Bueno, pues es el componente mayoritario. Es un compuesto que es amorfo, desde el punto de vista morfológico. Si bien es amorfo, sí que va a tener un corto, una orden a corto alcance, como bien os ha enseñado Jorge en las diapositivas anteriores, en la presentación anterior. Es un compuesto que tiene elevada porosidad, tiene una morfología que puede variar y, lo que es más importante, que tiene propiedades adherentes y las propiedades resistentes. Luego, por otro lado, la porlandita, en este caso, es el producto secundario, que cristaliza en forma de placas hexagonales y, en este caso, pues no va a aportar resistencias. Aparte de los silicatos cálcicos, como fase Klinker, también teníamos los aluminatos tricálcicos. Los aluminatos tricálcicos, en presencia de compuestos que proporcionan azufre, también se van a hidratar, formando este otro tipo de productos secundarios, que son las fases AFT, como la tringita, o las fases AFN, como el monosulfo. Ambos, como podéis ver en esta diapositiva, de naturaleza cristalina. Estos productos son también importantes porque van a ocupar un importante volumen dentro de la pasta de cemento hidratada, entre un 15 y un 20%. Si volvemos a la microstructura de los hormigones, recordamos que teníamos la fase sólida, la fase sólida, que eran los áridos, eran las partículas de cemento anidro, o bueno, parcialmente hidratadas, y nuestros productos de reacción, el CSH y los productos secundarios. Pero además tenemos el sistema poroso. Bueno, pues en los hormigones tenemos fundamentalmente tres tipos de poros. Tenemos los poros más grandes, que serían los macroporos, que son poros de aire que se generan normalmente en consecuencia del amasado. Tenemos los poros más pequeñitos, que serían los poros capilares, y luego unos más pequeñitos aún, que son los poros interlaminales, que son los que se localizan entre las capas del gel CSH. Bien, pues los dos primeros poros, los macroporos y los poros capilares, son los responsables de la disminución de la resistencia y el aumento de la permeabilidad de los hormigones. Aparte tenemos el agua. El agua en los hormigones puede estar de diferentes formas. Tenemos agua físicamente absorbida, la superficie del sólido, como podemos ver aquí. Tenemos agua rellenando estos poros capilares que acabamos de mencionar. Tenemos agua interlaminal localizada entre estas capas del gel CSH y tenemos el agua químicamente combinada del gel CSH, que forma parte de su estructura. Bien, pues si se va por el agua de estos tres primeros tipos, ¿qué ocurre? Pues puede ocurrir lo que se llama la retracción. La retracción, sabéis que es un cambio de volumen de la pieza, una reducción del volumen de la pieza. Esto va a causar una serie de tensiones internas en el sistema que hace que se fisure, que aparezcan estas grietas y esto es una de las causas también de pérdidas de resistencia y pérdidas de durabilidad. Bien, entonces, ¿cómo relacionamos la microstructura con la durabilidad? Bueno, antes hemos mencionado las excelentes propiedades tecnológicas del hormigón. Estas propiedades tecnológicas van a depender de múltiples factores, como puede ser el tipo de cemento, el árido, la granulometría y la distribución granulométrica que sigamos, la osificación, es decir, la relación agua-cemento, la relación árido-cemento que empleemos, las condiciones de curado, la edad, etc. En líneas generales, un hígado incorrectamente diseñado, preparado y... ... ... ... Gracias. Gracias. Bueno, retomamos. ¿Por qué se deterioran los hormigones? Bueno, pues se estaba comentando que en la superficie de la piedra el hormigón no es un producto termodinámicamente estable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su microstructura se va modificando con el tiempo, va a interaccionar con el entorno y puede experimentar este deterioro. En esta tabla he querido recoger cuáles son los principales procesos de deterioro que puede experimentar nuestros hormigones. Las causas tienen fundamentalmente dos orígenes, que son las causas de origen físico, como pueden ser los cambios extremos de temperatura o la abrasión o la erosión, y causas también de origen químico, como puede ser, por ejemplo, la formación de sales expansivas o reacciones de intercambio entre el agente agresivo y la pasta de cemento hidratada. Bueno, independientemente de cuál sea la causa de deterioro, todas ellas tienen la misma consecuencia. Bueno, sí, básicamente un aumento de la porosidad y un aumento de la permeabilidad. Y es aquí donde entran a jugar parte de nuestros tratamientos de conservación, que yo no voy a hablaros porque ya os han hablado muy bien la clase de NANO. Simplemente decir, bueno, pues que nosotros estamos produciendo tratamientos de este primer tipo que van a reaccionar químicamente con el sustrato. Bueno, aquí únicamente me gustaría comentar que nosotros podemos simular los procesos de deterioro en el laboratorio. No tenemos que esperar los meses o los años que se tarda en deteriorar los sistemas para probarlos. Lo que hacemos nosotros son una serie de ensayos de envejecimiento acelerado y es parte de este proyecto. Estamos envejeciendo morteros de cemento, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista químico. Bien, ¿cómo van a actuar estos tratamientos? Bueno, también esto os lo ha explicado muy bien NANO y aquí simplemente me gustaría recordaros cómo actuaría un consolidante normal, como es, bueno, tradicional, como es el TEOS, en un soporte típico como es la piedra. En este caso, bueno, pues hay dos tipos de reacciones, ¿no? La primera reacción que es la reacción de hidrólisis en la que este consolidante se va a romper para liberar alcohol etílico, alcohol que se evapora y queda esta serie de grupos SIOH terminales, ¿no? La segunda reacción sería la reacción de condensación en la que estos grupos SIOH reaccionan con más grupos SIOH, polimerizándose y también, pues, con grupos OH de la piedra formando finalmente lo que sería un gel de sílice. Sin embargo, hemos dicho que la microstructura de nuestros hormigones es diferente porque tenemos porlandite y tenemos gel CSH. Entonces, ¿cómo van a actuar nuestros productos aquí? Bueno, pues, el primer paso es común, es la hidrólisis, pero en el segundo paso hay dos reacciones en competencia. Por un lado, pueden reaccionar con la porlandita formando gel CSH, como bien os han explicado en las charlas anteriores, o bien puede reaccionar con el propio gel CSH, producto de la hidratación de los silicatos cálcicos, haciendo que este gel CSH polimerice, es decir, que pasemos de cadenas más cortitas a cadenas más largas, aumentando la longitud media de cadena. Habíamos dicho que el gel CSH era morfo, pero bueno, también tenía un orden a cierto, a corto alcance, ¿no? Bueno, vemos que aquí, como bien nos ha explicado Jorge, que la estructura de gel CSH son tetraedros de sílice, cadenas de tetraedros ordenados alrededor de una lámina central de óxido de calcio. Pues tenemos cadenas cortitas de dos tetraedros, dímeros, y cadenas más largas, como de cinco tetraedros, por ejemplo, esto es un caso típico. Cuando añadimos el tratamiento, pues lo que vamos a hacer es ocupar estas posiciones, haciendo que aumente la longitud media de cadena. Bueno, entonces, ¿cómo podemos estudiar la interacción entre el tratamiento y el hormigón? Bueno, fundamentalmente desde dos puntos de vista, ¿no? Podemos analizar la interacción física, que lo que vamos a medir son cambios en las propiedades físicas del sustrato. Hay muchos cambios y muchas propiedades que podemos medir, pero nosotros hemos seleccionado las más representativas, que es la porosidad, las resistencias mecánicas y la permeabilidad al vapor del agua. Y luego podemos estudiar también la interacción química, que es lo que vamos a ver en este caso, son cambios a nivel molecular. Y para ello, pues nos vamos a ayudar de técnicas espectroscópicas, como la resonancia magnética nuclear y el infrarrojo. Bien, con respecto a la porosidad, bueno, sabéis que la porosidad abierta, que es la que comunica al exterior, es un factor determinante en el comportamiento hídrico del material, porque va a controlar no solo la absorción de agua de lluvia y el agua libre, sino también la absorción capilar y la permeabilidad al vapor del agua y al aire. Puedo gritar más alto, pero los traductores no escuchan. Uso este, ya está. Venga, sí. ¿Seguro? Pero claro, hay otro de eso. Bueno, estas cosas pasan, ¿eh? En primer agosto. Gracias. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Hemos comprado las pilas en el... Bueno, pues estaba diciendo que cuando aplicamos cualquier tipo de tratamiento a un sustrato, pues se van a originar en la serie de cambios en la porosidad. Bueno, si recordamos los poros que había en la pasta de cemento, pues tenemos estos macroporos, los poros capilares, los poros del gel y, por supuesto, también la porosidad que se genera en las interfaces entre el árido y la pasta cementante. En líneas generales, cualquier tratamiento de tipo consolidante lo que va a hacer es reducir la porosidad y esto lleva implícito un aumento de las resistencias mecánicas. Aquí os he querido poner un ejemplo de cómo se modifican estas propiedades. En gris es un mortero sano, un mortero de cemento y en rojo es el mismo mortero después de un tratamiento de un consolidante como es el TEOS. Lo primero que se observa es cómo se reduce la porosidad total. Se observa que se reduce bastante de manera importante la proporción de macroporos, lo cual lleva implícito un aumento en las resistencias mecánicas, tanto a flexión como a compresión y también se reduce el tamaño medio de poro y la microporosidad se mantiene más o menos igual, incluso se reduce ligeramente. Este es otro ejemplo en el que también es un mortero de cemento con otros tratamientos, aparte de un ortosilicato, también añaden humo de sílice y otros productos y se observa el mismo comportamiento, cómo se reduce la porosidad y cómo aumentan las resistencias mecánicas. El otro factor a tener en cuenta en el estudio de la interacción física es la permeabilidad al vapor del agua. El problema de los tratamientos es que a veces pueden bloquear los poros, no dejando que el material transpire. El bloqueo de poros hace que se reduzca el transporte de gases, sobre todo el vapor de agua, entre el soporte y el exterior. Esto hace que el agua condense dentro del soporte y hace que incluso que la pieza se deteriore más fácilmente. Es por tanto muy importante determinar el coeficiente de permeabilidad al vapor de agua. En este caso, bueno, pues eso he puesto otra tabla en el que se pone cuál sería el coeficiente de permeabilidad al vapor de agua de un mortero de cemento, que es bajito, en comparación con otros soportes, como puede ser la arenisca, pero bueno, es más o menos de la misma magnitud que el de otros, como el mármol. Y bueno, que se observa también de manera casi general, pues que después de estos tratamientos se reduce este valor de permeabilidad. Lo que queremos nosotros es que se reduzca lo mínimo posible, ¿no? Para que dejemos que el material transpire. Y bueno, ya para finalizar, pues vamos a estudiar las interacciones químicas entre la pasta de cemento y el tratamiento. ¿Qué vamos a ver con esto? Pues vamos a ver cambios de la estructura de gel CSH, podemos detectar la formación de nuevos geles y podemos detectar también la alteración de fases existentes. Para ello, bueno, vamos a explicar la técnica de la resonancia magnética nuclear y en concreto del núcleo 29 de silicio. Volvemos con nuestro anillo de gel CSH, la estructura en cadenas alrededor de una lámina central de óxido de calcio. Entonces, ¿qué nos dice, qué información nos aporta esta técnica? Bueno, pues nos dice el tipo de tetraedro de sílice que tenemos y la posición en que se encuentra la red, es decir, cómo está conectado con la red. Aquí os muestro un ejemplo de cuál sería el espectro de resonancia magnética nuclear de 29 de silicio de un GSH típico, ¿no? Donde vemos fundamentalmente dos señales, la señal de menos 79 y la señal de menos 85. Bien, pues en función de donde aparezcan estas señales, en función del desplazamiento químico, podemos diferenciar qué tipo de tetraedro tenemos. Así, la señal de menos 79 correspondería a tetraedros de sílice dímeros, es decir, un tetraedro junto con otro tetraedro, o tetraedro de sílice en posición fin de cadena. Mientras que la señal de menos 85 correspondería a tetraedros de sílice en posición media de cadena. Bien, aquí os he puesto otro ejemplo en el cual vamos a estudiar cómo se modifica estos espectros de resonancia magnética nuclear tras mezclar el teos con la porlandita para comprobar si realmente estamos produciendo más GSH. En la parte de arriba, el espectro negro corresponde con el teos polimerizado, que como podéis ver, también tiene dos señales, pero muy desplazadas a valores mucho más negativos que las que aparecía el GSH. Bien, pues de acuerdo con estas posiciones corresponderían a tetraedros de sílice Q3 y Q4, es decir, más polimerizados. ¿Y qué pasa cuando mezclamos el teos con la porlandita? Bueno, pues se ve cómo estas señales disminuyen su intensidad y aparece esta otra nueva señal a menos 85 que nos confirma la presencia de este gel CSH. Bien, aquí está el último ejemplo que os quería poner. Esta es una pasta de cemento hidratada, ¿no? También de nuevo tenemos las mismas señales, la de menos 79 y menos 85. O sea, esto quiere decir que en este tipo de geles la cantidad de Q1 es mucho mayor que la cantidad de Q2. Sería una estructura de este tipo, ¿no? Tenemos Q1, 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 Q2, 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 Q1, Q1, muchos más Q1. ¿Qué pasa cuando añadimos al teos? Pues vemos cómo el espectro cambia. Estas señales aparecen invertidas. La señal de menos 85 crece y la de menos 79 disminuye. Lo cual quiere decir que tenemos estructuras de este tipo. Tenemos mucho más tetraedros de silicio en posición Q2 que Q1. O sea, otra indicación de que el tratamiento está siendo efectivo. Bien, y para concluir, bueno, pues decir que se están en este proyecto desarrollando, como bien nos han contado anteriormente, y optimizando nuevos tratamientos específicos para el hormigón, que estos productos van a ser polifuncionales, pueden ser de tipo hidrofugante, repelentes al agua, consolidantes anticorrosivos, que van a interaccionar químicamente con el sustrato para producir gel CSH, lo cual va a ser muy beneficioso porque hemos dicho que este gel CSH es el principal responsable del comportamiento resistente y durable de nuestros sistemas y también puede fomentar la polimerización de estos gels CSH ya existentes, lo cual va a reforzar la pieza mecánicamente, va a hacer que disminuya la porosidad y disminuya la permeabilidad, que va a mejorar las propiedades físicas, físico-químicas del sustrato, sin embargo, tenemos que hacerlo de manera que alteremos lo mínimo el material original, el principio este de mínima intervención, y bueno, que vamos a recuperar las propiedades pérdidas, consecuencias del deterioro, lo que nos va a dar una protección frente a la agresión del entorno. Y esto es todo lo que os quería contar. Perdona, perdona. Aplausos Aplausos ¿Alguien se ha dejado el pendrive aquí? Que tiene su presentación. Bueno, lo dejamos aquí. Sí, dejamos aquí los pendrive. Bueno, David López. ¿Tampoco te funciona? No puede ser. Pues sí, toma esta. David López es ingeniero de caminos, trabaja en INES. Y como no me ha mandado su currículum, pues además de que hace estudios, digamos, sobre hormigones y explora muy bien los hormigones, y que nos ha hecho unos trabajos aquí muy interesantes, no le puedo presentar. Así es que se presenta él. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, el otro... Ah, ahora, ahora, ¿no? Ahora se ha vuelto, sí. Bueno, como decía, principalmente a aquellos que no sois socios del proyecto, pero también a aquellos que sois socios y que venís de fuera por el esfuerzo que supone. Y bueno, quería agradecer también a María Teresa, la organización de este workshop, que creo que es un magnífico ejemplo para los próximos workshops que se van a desarrollar a lo largo del proyecto. Bueno, como decía María Teresa, pues bueno, me llamo David, trabajo para INES, que es una ingeniería que hace proyectos de consultoría enfocados en el cálculo estructural y analizamos un poco, hacemos proyectos que van desde... que cubrimos un poco todo el ámbito de lo que es la vida útil de las estructuras, ¿no? Desde su concepción en obra nueva, su mantenimiento, incluso llegamos a hacer proyectos de demolición, ¿no? Entonces, bueno, buscamos aportar el conocimiento que tenemos de las técnicas que se aplican en la realidad para la rehabilitación de estructuras y, bueno, mejorar esas técnicas y aplicarlas al patrimonio, ¿no? Bueno, quiero hacer una breve introducción para contextualizar un poco la charla de la que voy a hablar. Como ponía antes, voy a hablar de lo que llamamos Choice Sampling and In-Situ Validation, que viene a ser un poco la selección de los casos de estudio reales que se van a utilizar para realizar una caracterización de los materiales y su futuro uso en la validación de los productos que se están desarrollando, ¿no? Bueno, como introducción y como decía, en la contextualización de lo que voy a hablar, básicamente, como se viene hablando desde esta mañana que presenta María Jesús, nuestro líder, en este proyecto, el proyecto tiene fundamentalmente tres objetivos, ¿no? El primero de ellos y más claro es el desarrollo de unos productos nuevos orientados a paliar problemas relacionados con las estructuras de hormigón cuyo origen viene de un problema durable, ¿no? El segundo, por así decirlo, objetivo del proyecto sería hacer concienciación social acerca de la importancia de estas estructuras y luego, por último, pues llevar esos productos a la comercialización y que realmente se usen y se apliquen en la realidad, ¿no? Quiero hacer aquí un, como veo yo el proyecto, así un súper resumen, ¿no? Tenemos una parte teórica que, bueno, que está basada en la síntesis de nanomateriales y en la modelación que, gracias, Jorge, por tu explicación, por acercarnos a los no iniciados un poco más a lo que hacéis, estoy ya bastante más cerca de entenderlo. En esa parte teórica se desarrolla de forma teórica lo que es el producto y las propiedades que se buscan, ¿no? Una vez se ha obtenido ese desarrollo teórico, se pasa a su comprobación en estado de laboratorio que, por un lado, pues se desarrolla en modo prototipo, así decirlo, los productos y, por otro lado, se utilizan unas propiedades obtenidas de los casos reales para definir el hormigón y generar unas probetas en microescala y a ver cómo funcionan los productos que se han desarrollado de forma experimental y teórica en escala de laboratorio. Por último, bueno, no, por último, no, perdón, posteriormente al laboratorio, como decía, un poco ligando lo que es el laboratorio con la industria, están el estudio de los casos reales, ¿no? Por un lado, nos permiten definir, como decía, las propiedades del hormigón que se van a estudiar en escala de laboratorio y, por otro lado, nos permite testar esos productos en casos reales y determinar si realmente eso que hemos obtenido en laboratorio también se reproduce en la realidad, porque en laboratorio podemos reproducir muchas cosas, pero es verdad que en la realidad se dan fenómenos que son como múltiples y que es difícil de representar a escala de laboratorio, ¿no? Y por último, pues tenemos, como bien hablaba Antonio esta mañana, sobre el tema de la comercialización y producción del producto, ¿no? Que requiere, pues eso, un business plan, que sí, certificaciones, que estandarizaciones y, bueno, ver un poco a dónde vamos, ¿no? Por tanto, yo voy a centrarme en los casos reales, ¿no? Que, por un lado, teníamos, como decíamos, la selección de los monumentos, por otro lado, la caracterización de los materiales y, por último, la validación de los mismos. El alcance, pues aquí, perdonadme porque he puesto seis monumentos, pero al final son siete, pido disculpas, estaba despistado. Entonces, bueno, los monumentos que se han elegido, ya empezando por el tópico de la presentación, son este mismo edificio, el Instituto Eduardo Torroja, construido en 1958, el Centennial Hall de Rock Club, que, bueno, se terminó en 1913 para, como se dice, recibir la exposición de la Batalla de Leipzig, el Centenario de la Batalla de Leipzig, por eso se llama Centennial Hall. Al final tenéis el elogio del horizonte de Eduardo Chiguida, que, bueno, esta semana se va a hablar bien de él, y que es de finales de los 80. Tenemos otro claro ejemplo monumental de la época soviética, de la posguerra, en Lituania, en Kaunas. Utilizamos también una estructura de lámina delgada, de la época justo posterior a la Segunda Guerra Mundial, de los años 50, que forma parte de la reconstrucción de Varsovia, tras su bombardeo. Y, bueno, finalmente tenemos los dos monumentos también que comentábamos esta mañana, relacionados con la Primera y la Segunda Guerra Mundial en esta ciudad italiana, y el último caso de estudio que se ha incorporado, que es el Estadio de Roma de Nervi. ¿Qué es lo que se ha utilizado un poco para la selección de estos monumentos? Bueno, creo que no soy yo aquí el que debe explicar esto bien, porque ha sido principalmente la parte de los socios de ICOMOS y DOCOMOMOS, los que lideran esta parte y los que validan, finalmente, qué es lo que se elige. Pero, bueno, básicamente los criterios de selección de los monumentos están basados, por un lado, en el periodo constructivo, que se divide en tres fases. Una fase inicial en la que el hormigón se utilizó fundamentalmente para temas industriales. Luego hubo un despertar de arquitectos e ingenieros que vieron el potencial de este material para definir nuevas formas y geometrías. Y luego, finalmente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, nos centramos sobre todo en la reconstrucción asociada a la Segunda Guerra Mundial y la arquitectura soviética. Además del periodo constructivo, pues es interesante para nosotros estudiaros también variedades climáticas de exposición. ¿Por qué? Pues porque los procesos de deterioro y daños que aparecen están muy ligados a este tipo de acción. Entonces, lo que se ha buscado es un poco de disparidad, de localización, con distintas condiciones climáticas. Finalmente, otro de los condicionantes ha sido el representar diferentes culturas, no solo por el tipo de diseño que cada uno hacía, sino por las diferentes políticas que se han seguido posteriormente de mantenimiento y rehabilitación de las mismas. Como sabemos que no son todos los casos, a lo mejor, idóneos para representar el patrimonio del siglo XX de hormigón, Docomomo y Comos están haciendo una lista de los 20 monumentos más representativos del siglo XX en estructura de hormigón. Una vez completado lo que es la explicación de la selección de los monumentos, voy a entrar ya de lleno en la principal actividad que llevamos nosotros desarrollando en lo que va de año, que es el sampling o caracterización y determinación de los procesos de deterioro. ¿Qué es lo que hacemos y por qué? Pues hacemos una caracterización, es decir, definimos las propiedades del hormigón, principalmente, a su vez identificamos cuáles son los procesos de deterioro que se están dando en los distintos monumentos, de cara a dar esos resultados a las personas del laboratorio que van a generar las probetas y los mock-up samples para testar los productos. ¿Cómo hacemos estos estudios de caracterización y identificación de los procesos de deterioro? Pues hacemos un estudio histórico, estudios climáticos, mapas de daños, estudios no destructivos, estudios destructivos que luego son analizados en laboratorio y ¿dónde los hemos localizado? Pues como decía, en los seis monumentos elegidos, pero bueno, ahora mismo tenemos uno extra. Como se ha hecho un poco lo mismo en todos los monumentos, he querido escoger este, que es uno de los dos que nuestra empresa ha estudiado, como ejemplo para explicaros un poco qué es lo que hemos hecho de forma práctica. Este es un monumento que está en Kaunas, una ciudad de Lituania y que personalmente yo no conocía y realmente me ha sorprendido. Es realmente espectacular por su significado, por la localización y bueno, porque creo que representa muy bien lo que es la época soviética. Dentro de los estudios, como decíamos, de caracterización, tenemos unos estudios que son de gabinete, por así decirlo, que son el estudio histórico. Pues aparte de lo que se suele entender por un estudio histórico realizado por un historiador, buscar qué es lo que motivaba al arquitecto, escultor e ingeniero que realizaron estos monumentos, ver qué acontecimientos acaecían durante el proceso de construcción y el de diseño, pues nosotros estamos más interesados en conocer datos del proyecto original, como pueden ser el pliego, dónde vienen las especificaciones de los materiales, cuáles son las técnicas constructivas, cuál fue la secuencia que se utilizó durante la construcción, si se utilizaron una o más plantas de producción de hormigón para hacer la construcción del monumento y si han surgido problemas, si surgieron problemas durante la construcción y luego, pues qué ha sido del mantenimiento y de las reparaciones que se han llevado a cabo hasta el día de hoy. Además, pues bueno, como decía, pues ha hecho un estudio climático de viento, enfocado principalmente en intensidad y orientaciones del viento, de lluvia, para ver temas de humedades, trayectoria y horas de sol, temperatura, que tienen relación con los procesos durables que queremos estudiar. Quitando esos estudios de gabinete, luego, pues inevitablemente la caracterización lleva una campaña de campo. Dentro de la campaña de campo, bueno, pues voy a comentar, empiezo por lo primero que se hizo fue una definición geométrica del monumento, no contábamos con planos originales y se llevó a cabo un levantamiento geométrico de la estructura. Para eso, pues como no es una estructura muy fácilmente representable, se hizo con un dron, por las dimensiones que tiene, y se hizo un renderizado 3D. ¿Por qué es importante para nosotros la definición geométrica? Porque nos ayuda a representar los resultados y a ver más fácilmente las conclusiones. Por ejemplo, en el caso del mapa de daños, pues nos permite localizar dónde están los diferentes tipos de daños que hemos clasificado como mecánicos, durables y antrópicos, y una vez los tenemos localizados, pues es más fácil ver dónde vamos a aplicar los productos, cuáles son los procesos de deterioro, en función de los datos de clima, etc. Luego, aparte de esta inspección técnica con levantamiento de daños y la geometría, se han realizado unos estudios de caracterización con ensayos no destructivos y otros ensayos destructivos. ¿Qué es lo que buscábamos con esto? Pues bueno, por un lado, ver las diferentes propiedades de los materiales y identificar, por ejemplo, si había variaciones con la diferente orientación, si por la secuencia constructiva que hemos podido observar del monumento, pues se han variado las propiedades del hormigón, o simplemente, pues, que si hemos detectado algunas zonas en las que hay una serie de concentración de daños que no hemos sido capaces de explicar, entender mejor por qué ocurren estos problemas. En relación con ensayos no destructivos, bueno, mencionar simplemente que hemos hecho el ensayo del martillo Smith, que nos sirve para correlacionar la resistencia a compresión, luego hemos hecho medidas de georadar para saber el recubrimiento de hormigón que tenemos para las armaduras, que va orientado a saber cuán de probable es que tengamos un problema de corrosión de las armaduras. Además, pues, se han hecho fotografías termográficas en aras de, bueno, pues, primero, obtener patrones generales de humedad y si veis en la primera imagen, bueno, si podéis fijaros en esta imagen, pues, se ve que está un poco más frío en esta parte que a pesar de ser más, de tener más masa que la parte de arriba, pues, está más frío y, pues, podría ser que tuviese un problema de capilaridad ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es uno de los patrón general que se ha podido observar y que luego, pues, se comprobaba mediante medidas puntuales de humedad. ¿Para qué sirve también la termografía? Pues, para detectar problemas o reparaciones previas que se han hecho, que no son visibles, pero que, bueno, pues, que con esta técnica salen a la luz y te dan una idea de los problemas que ha tenido la estructura. Luego, también nos ha servido, en este caso no se ve muy bien, pero resalta juntas constructivas que son útiles, pues, para saber la secuencia que se ha seguido durante la construcción. Bueno, no sé si voy a extenderme mucho, pero he traído un pequeño vídeo en el que, bueno, para que veáis un poco qué aspecto tiene, ahí se puede ver una grieta y la diferencia de temperatura entre la base y la parte superior, cuando la base es más masiva y la parte de arriba menos y tiene más temperatura arriba que abajo, lo cual no parece lógico. Como decía, pues, se ha utilizado medidores de humedad para contrastar esto si era de verdad o había diferencias de humedad o es una interpretación errónea de la termografía. En relación con los exayos destructivos, pues, bueno, contaros que aquí es lo que muestro, es un poco dónde los hemos hecho. Hemos hecho, en total, hemos extraído seis muestras buscando lo que decía antes, pues, bueno, intentar determinar las distintas orientaciones y ver qué posibles influencias tienen en la propiedad de los materiales, determinar si hay posibles diferencias por la secuencia constructiva que se siguió y luego, pues, en caso de que en el martillo Smith obtenemos unos valores que dispares entre una zona y otra que no sabemos explicar, pues, intentar explicarlo con ensayos de laboratorio y muestras. Además del hormigón, pues, bueno, se encontraron algunos materiales como unas pinturas o unas ceras que no sabemos muy bien todavía lo que es, que se usaron y que, bueno, que creemos que es importante analizar porque, como los productos que vamos a emplear y queremos validar, la principal fuente de penetración es por impregnación, pues, puede que estas pinturas varíen la porosidad del hormigón y tengan una eficacia menor o diferente en estas zonas. Esto, bueno, simplemente porque veáis cómo clasificamos las distintas muestras, que ponemos fotos, un esquemita para saber dónde se ha realizado cada una y luego, pues, una tabla en la que se representan un poco los valores que queremos obtener de cada una de las muestras obtenidas. Análisis de laboratorio que se han realizado. Bueno, no voy a entrar en detalle porque ya anteriormente otros compañeros han hablado de cuáles son las propiedades pero qué es lo que buscábamos con el análisis de las muestras que hemos tomado en campo, ¿no? Bueno, pues, yo lo he resumido principalmente en tres objetivos que son el primero obtener, como decía, las propiedades de los materiales para reproducir en laboratorio, resistencia a compresión, tipo de cemento, contenido de cemento, el tamaño del árido, luego composición química, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado, queríamos también identificar cuáles son los procesos de deterioro y asociarlos a los daños que tenemos para poder determinar cuál es el origen de cada uno de los daños, ¿no? Pues, si tenemos carbonatación que produce un descenso del pH, pues, eso nos puede producir corrosión, el que tengamos un alto contenido de cloruros o sulfatos, etcétera, ¿no? Y luego, por último, detectar cuáles son las propiedades que nos van a ayudar a aplicar los productos que, como decías, van por impregnación, entonces, pues, lo principal es la porosidad y la densidad. Para terminar con la campaña de caracterización, bueno, pues, han hecho unas actividades de diseminación que, para, bueno, concienciación de la sociedad y, bueno, que son principalmente conferencias de prensa, de revistas de radio, hemos hecho este panel informativo y que se ha puesto en los distintos monumentos, este es el de Caunas, ahora uno para cada uno, y para que cada uno de los visitantes no solo conozca más del monumento, sino que también pueda saber cómo está involucrado ese monumento en el proyecto, ¿no? Y cuáles son las actividades del proyecto. Luego, por último, hemos hecho un vídeo que, no sé si me dais permiso que lo ponga, como ejemplo y resumen de las actividades correspondientes a esta etapa, ¿no? Entonces, bueno, espero que no sea muy rollo. Tiene una musiquita, normalmente, que le da así como algo un poquito más de significado. Bueno, aquí explicamos un poco, pues eso, de cuál es, por qué se ha elegido, ¿no? ¿Qué significado tiene? ¿Cuáles son las distintas estructuras particulares que se han empleado para la construcción? Un poco por qué es una fundación de nuestra como estructura a resaltar dentro de las estructuras de Ornidón del siglo XXI. Un poco una cuña publicitaria. Esto es la simulación que se ha hecho 3D, que se ha hecho en base a una fotografía que se han tomado con un dron. Y después el movimiento para hacer levantamiento de los planos que se tenía. y los ensayos se ha hecho una máscara interesante de hacer esto. y 3D, 4D, 5D, 6D, 8D, 8D, 9D, 8D, ...y hacer un número de medidas mínimo por un tema estadístico... ...y, bueno... ...y, bueno... ...y el daño... ...y el cubrimiento de ruedas... ...tenemos cierta idea de cuál es el patrón de ruedas... ...que sigue la armadura... ...no tenemos un interés en la evaluación estructural... ...de estos edificios, de estos movimientos... ...sino más ligado a un centro madurable... ...no se ha decidido poder llegar a definirla completamente. Tenemos una serie de actividades pendientes... ...relacionadas con este sampling... ...algunos laboratorios, ensayos de laboratorio... ...y algunas cosas más, que estamos en ello... ...y que, bueno, finalizará... ...esta campaña para todos los... ...para todos los monumentos... ...a final de este año. Bueno... ...gracias por soportar esto. No, no, no he terminado, no he terminado... ...perdón, perdón... ...no os libráis todavía. Me falta la última parte, que es... ...una vez... ...terminemos con la campaña de... ...de caracterización y una vez... ...los magos de la... ...de la modelización... ...y del laboratorio... ...terminen su parte también... ...podremos empezar a realizar... ...la validación de estos productos... ...en la realidad, ¿no?, sobre estos monumentos. Entonces, este proceso... ...ya termino muy breve... ...en qué consiste, pues en tres partes... ...seleccionar cuál es el... ...producto que queremos aplicar... ...en cada caso... ...llevar una monitorización del mismo... ...para ver si realmente... ...está dando los resultados que esperábamos... ...y finalmente... ...decidir si lo validamos... ...para ese caso o no. Entonces, bueno... ...para la elección del producto... ...tenemos la composición química... ...y mecánica del hormigón... ...tenemos los daños localizados... ...tenemos los procesos de deterioro identificados... ...que nos permiten ver... ...cuál es el origen de los daños... ...y luego tenemos las condiciones de contorno... ...que fundamentalmente son las condiciones climáticas... ...y con todo esto, pues... ...podemos... ...parece sensato... ...escoger bien el producto que queremos aplicar... ...y testar sobre nuestro monumento... ...una vez lo hayamos aplicado, como digo... ...pues se hace la monitorización del mismo... ...que se va a hacer durante... ...durante ocho meses... ...en los que se va a ir midiendo... ...pues las mismas variables... ...que hemos medido ahora... ...para la caracterización... ...y se va a ver... ...si realmente ha variado... ...esas propiedades o no... ...y luego ya, pues... ...definir pros y contras... ...de cada aplicación... ...y cuáles son los protocolos... ...y técnicas que tenemos que seguir... ...o recomendar... ...para la aplicación de estos productos... ...y ahora sí... ...gracias por vuestra atención... ...quería aprovechar... ...antes de despedirme... ...por... ...bueno, primero agradeceros... ...y pediros un favor... ...a todos aquellos que estáis aquí... ...que yo creo que de parte... ...de todos los socios... ...que es que... ...aunque no es un tema... ...que salga así... ...en todas las comidas... ...sí que... ...aprovechéis... ...y difundáis... ...dentro de vuestro círculo social... ...la importancia que tienen... ...estos monumentos... ...y estas estructuras... ...que a día de hoy... ...pues no se ponen en valor... ...como deberían... ...¿no?... ...y que son una parte importante... ...de nuestra historia reciente... ...así que nada... ...bueno, muchas gracias... ...ya me voy... ...bueno... ...vamos absolutamente mal... ...como estaba previsto... ...los científicos... ...siempre nos pasamos... ...de... ...de tiempo... ...entonces... ...vamos a hacer... ...un breve coloquio... ...por favor... ...Noni... ...¿dónde está Noni?... ...ah... ...Noni... ...Inés... ...Jorge... ...vamos a hacer... ...un breve coloquio... ...a ver si... ...y tú también... ...claro... ...si estáis todos ahí colocados... ...que va a... ...moderar... ...Maria Jesús... ...vamos... ...un cuarto de hora de... ...de... ...de coloquio... ...porque es que... ...vamos fatal de tiempo... ...Susana está ahí esperando... ...etcétera... ...entonces... ...Maria Jesús... ...no la presento... ...porque ya está presentada... ...es tu tiempo... ...venga... ...un cuarto de hora... ...eh... ...me cortas... ...cuando no... ...no me riñas... ...tú me corta... ...bien... ...bueno... ...pues primero agradecer... ...a todos... ...nuestros socios... ...del proyecto... ...por las creo que... ...magníficas presentaciones... ...que han realizado... ...es muy difícil... ...creo que resumir... ...no sólo han resumido... ...su trabajo... ...sino que han resumido... ...el trabajo... ...de otros colegas... ...que participan... ...en cada uno... ...de los paquetes de trabajo... ...por orden de... ...de actuación... ...Noni Marabelaki... ...representa... ...al paquete de trabajo 2... ...en el que desarrollamos... ...los materiales... ...los tratamientos... ...creo que ha hecho... ...una magnífica revisión... ...del trabajo... ...muchas gracias Noni... ...como resumen... ...de lo que ha expuesto... ...deciros creo que... ...que está claro... ...que la impregnación... ...siempre frente al... ...coating... ...frente a los tratamientos... ...de recubrimiento... ...va a mejorar la durabilidad... ...y va a producir... ...un contacto íntimo... ...y directo... ...entre sustrato... ...en este caso hormigón... ...y tratamiento... ...además nos ha hablado... ...nos ha descrito... ...creo que muy bien... ...las diferentes... ...multifuncionalidades... ...que tienen los materiales... ...innova Concrete... ...el segundo en intervenir... ...ha sido... ...Jorge Dolado... ...muchas gracias Jorge... ...por tu intervención... ...has hecho fácil o difícil... ...para todos esas pesadillas... ...y para los niños... ...en el colegio... ...son las matemáticas... ...yo creo que para los investigadores... ...innova Concrete... ...es el modeling... ...es muy complicado... ...aunque... ...creo que Jorge... ...lo ha hecho fácil... ...y hasta yo... ...tengo que reconocer... ...como coordinadora... ...y me he enterado de cosas... ...que no... ...que no conocía... ...sobre el paquete de trabajo 1... ...y bueno... ...creo que como resumen... ...de lo que ha expuesto Jorge... ...es que se están desarrollando... ...nuevos modelos... ...que sí permiten ya... ...modelizar de forma clara... ...la relación o la formación... ...de ese gel CSH... ...además... ...en este... ...en este paquete de trabajo 1... ...también... ...hay una relación directa... ...entre el trabajo de Torroja... ...y el trabajo de... ...en este caso... ...de la Universidad de Arshton... ...en Alemania... ...en el que se va a establecer... ...también unos modelos... ...de degradación... ...la simulación... ...de la degradación... ...algo no menos importante... ...antes de iniciar... ...el trabajo de... ...de modelización... ...de los tratamientos... ...en el caso de Inés... ...Inés ha hecho... ...yo creo que una... ...una descripción muy clara... ...de la... ...de cómo... ...se forma el gel CSH... ...también... ...de las técnicas... ...creo que es algo muy importante... ...de cómo detectar ese gel CSH... ...ahora mismo estamos trabajando... ...directamente ambos laboratorios... ...la Universidad de Cádiz... ...y también... ...el Instituto Torroja... ...estamos caracterizando... ...la formación del GCSH... ...en el hormigón... ...y creo que... ...en el próximo workshop... ...así espero... ...ya tendremos muchos resultados... ...sobre los materiales... ...y los tratamientos... ...bueno y finalmente... ...David... ...desde Inés... ...nuestro socio de validación... ...nos ha hecho también... ...una presentación... ...muy instructiva... ...sobre cómo... ...se... ...estudia... ...in situ... ...el monumento... ...la caracterización del monumento... ...que como bien ha dicho... ...posteriormente servirá... ...para preparar mocafs... ...para preparar muestras... ...en Mirtec... ...en nuestro socio Mirtec... ...lo hará en Grecia... ...con las características... ...especialmente diseñadas... ...de acuerdo con la caracterización... ...de los siete casos de estudio... ...esto servirá... ...será en la última fase... ...para la final optimización... ...de los materiales... ...bien... ...yo creo que... ...ha habido una diversidad... ...de presentaciones... ...todas desde el punto... ...de vista científico... ...y estoy segura... ...que la audiencia... ...tiene ahora muchas... ...o diversas preguntas... ...que realizará... ...a los ponentes... ...por favor entonces... ...abrimos... ...el turno de preguntas... ...bien... ...si alguien... ...el micrófono... ...Ita por favor... ...gracias... ...si quería dirigirme... ...concretamente a Jorge... ...en primer lugar... ...felicitarte... ...porque me ha gustado... ...mucho... ...tu presentación... ...creo ser consciente... ...de la dificultad... ...del trabajo que haces... ...dicho esto... ...tengo una pregunta concreta... ...porque tengo una duda... ...que me asalta... ...de lo que has explicado... ...utilizas la aloisita... ...en teoría... ...como semilla... ...digamos... ...para... ...sí... ...para en el futuro... ...poder generar... ...geles... ...cementantes... ...este es el objetivo... ...digamos... ...he creído entender... ...no exactamente... ...no exactamente... ...el uso de la aloisita... ...no es la parte... ...que va a tener... ...una conexión directa... ...con las partes... ...de simulación... ...digo que es... ...una de las alternativas... ...que se han barajado... ...y que se abraja en el proyecto... ...es el uso... ...o bien de... ...sols... ...o de consolidantes... ...basados... ...más líquidos... ...que son las... ...en formato... ...teos... ...con... 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 ...y otros... ...que están basados en... ...nano... ...tubos... ...parecidos al... ...al cemento... ...entonces... ...en la parte de simulación... ...no vamos a utilizar esa... ...esa parte del template... ...va... ...eso me aclara... ...porque claro... ...la Luisita... ...en realidad es un sílicoaluminato... ...sílicoaluminato... ...entonces... ...te iba a preguntar... ...el aluminio... ...dónde se queda... ...por ahí... ...porque no... ...bien... ...pues nada... ...me ha quedado claro ya... ...gracias... ...gracias... ...muchas gracias... ...por tu intervención... ...alguna otra pregunta... ...por favor... ...tenemos abierto... ...este... ...turno de debate... ...sí... ...eh... ...buenas tardes... ...se oye... ...sí... ...me ha parecido... ...muy interesante... ...todas las intervenciones... ...o... ...algunas casi mágicas... ...pero hay un tema... ...que me preocupa... ...porque... ...cuando se trata... ...de un elemento... ...de hormigón... ...estático... ...por llamarlo... ...de alguna manera... ...que no se mueve... ...evidentemente... ...la... ...la acción exterior... ...que más le afecta... ...es la meteorológica... ...con todas las cosas... ...que se han visto... ...pero cuando... ...es un elemento de hormigón... ...que se mueve... ...y casi todas las estructuras... ...se mueven... ...o bien... ...elásticamente... ...o bien... ...por dilataciones... ...y contracciones... ...entonces... ...bueno... ...pues... ...se generan tracciones... ...en la flexión... ...que muchas veces... ...superan... ...la resistencia... ...a tracción... ...a flexión... ...del hormigón... ...que sea... ...de todas las presentaciones... ...la única... ...que he visto... ...que ha mencionado algo... ...de resistencia... ...a flexión... ...ha sido la de Inés... ...que ha puesto... ...que con unos tratamientos... ...no me acuerdo cuáles eran... ...pues mejoraba... ...creo recordar... ...que de 7 y algo megapascales... ...a 10 megapascales... ...no... ...lo cual... ...bueno... ...pues es un incremento... ...que no está mal... ...entonces... ...la pregunta es... ...¿se está pensando... ...en que cuando se apliquen... ...estos productos... ...a elementos... ...que están... ...sometidos... ...a movimientos... ...elásticos... ...de flexión... ...hasta... ...qué deformación... ...van a resistir... ...es decir... ...de alguna manera... ...habría que calcular... ...el módulo de elasticidad... ...del nuevo hormigón... ...con los productos... ...para ver hasta dónde... ...podemos llegar... ...porque... ...si el movimiento elástico... ...del elemento estructural... ...es superior... ...a la resistencia... ...a flexotracción... ...del... ...del... ...material... ...tratado... ...pues no nos sirve... ...para nada... ...porque se volverá a abrir... ...y seguiremos... ...con el mismo problema... ...esa es la pregunta... ...de estar... ...Olinés... ...eh... ...eh... ...bueno si aquí... ...yo solo he mostrado... ...algunas de las propiedades... ...las que nos han parecido... ...más representativas... ...pero si... ...el módulo de elasticidad... ...y otras propiedades... ...nano de indentación... ...eh... ...está... 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 ...y ver... ...o sea... ...la eficacia del tratamiento... ...y cómo se modifica... ...con respecto a la pieza original... ...se está contemplado... ...un montón de ensayos... ...lo que pasa que aquí... ...pues... ...hemos recogido... ...por los más representativos... ...pero... ...probablemente... ...las próximas Hueso... ...podamos dar... ...algún dato más concreto... ...gracias... ...muchas gracias... ...sí... ...Noni... ...es... ...porque... ...habéis ya... ...observé... ...que... ...nano silica... ...es... ...common... ...common... ...en... ...a lot... ...of... ...a lot... ...of... ...the products... ...that... ...are understanding... ...so... ...I... ...think... ...that... ...this... ...important issue... ...on the... ...elastic properties... ...and... ...how... ...they... ...will... ...perform... ...these products... ...when... ...will... ...be... ...the... ...result... ...of... ...the... ...natural... ...design... ...of... ...this... ...direction... ...muchas gracias... ...Noni... ...gracias... ...gracias por la pregunta... ...tenemos aún... ...algún tiempo... ...corto, ¿no?... ...me imagino... ...para alguna... ...cuestión más... ...sí... ...allí... ...por favor... ...ah... ...ah... ...eh... 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 ...a... 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 Por ejemplo, utilizando un campo eléctrico, aventuro, no sé. Mi pregunta tiene relación con eso. Bueno, contesto yo, Noni. Sí, la profundidad de penetración es un punto muy importante en esta investigación. Como pueden observar en las presentaciones, depende de la porosidad del substrato. Más baja la porosidad del substrato, más baja es la penetración. Hemos visto que, en realidad, hay un aumento en la profundidad de penetración en el aumento de la porosidad del substrato. Pero lo que tenemos que proponer es cómo identificar esta profundidad de penetración. Hay varios métodos. Por ejemplo, en la presentación de UCA, el proceso de microdrillación dio un resultado. Y podría ser capaz de observar y identificar la zona que está llena con el producto, debido a la aumentación de esta resistencia. En el caso de nuestros productos, debido a la nanocalciación oxalada, podemos hacer experimentos con la espectroscopía inferiores y las palmas que serán extraídos en profundidad del substrato. Y para monitorear y proveer la profundidad de penetración en tal manera. Por supuesto, podemos pensar en algunos datos que podrían acompañar a todo este proceso de impregnación, en tal manera de demostrar este efecto en una mejor manera. O otros intentos serían, por ejemplo, para ver si el radar o otras tecnicas no destructivas no pueden dar una respuesta y una indicación de la penetración de la penetración. Y, por supuesto, lo que nos gustaría es que corregir esta penetración de la penetración de la en-situ de la penetración de la en-situ de la penetración del producto. Por eso, me gustaría implementar en esta investigación incluso técnicas no destructivas que puedan ser aplicadas en la en-situ. Gracias, Teresa. Bueno, tú conoces muy bien los productos porque hemos trabajado juntas mucho tiempo. Y, bueno, creo que lo ha contestado muy bien Noni, pero solo remarcar que la única diferencia con la piedra con la que sabes que tenemos, como tenéis vosotros en tu laboratorio, una amplia experiencia, es que estamos ante un sustrato completamente diferente, con un pH básico. Hemos detectado que, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de los productos UCA, el tiempo de gelificación se acelera por la presencia del hormigón y del pH básico. Y ahora, precisamente, nuestros socios simuladores, uno de los parámetros que están simulando y que es crítico, es el tiempo de gelificación. Tenemos buenos resultados en hormigón deteriorado o en cemento con elevada porosidad. Y estamos también tratando de optimizar ese parámetro clave. Porque buscamos, como creo que SICA, también Antonio ha comentado esta mañana, que los tratamientos sean de impregnación y cumplan esa normativa requerida para la impregnación. Muchas gracias. Bueno, has hecho otra pregunta, creo, sobre la posibilidad de otros métodos de aplicación, el electroquímico, métodos electroquímicos y tal. Métodos electroquímicos tanto para favorecer la penetración de los compuestos entre estos hidrólisis, como también medidas de resistibilidad para comprobar la profundidad de penetración, incluso. La propia resistibilidad se utiliza en el hormigón, como control de los procesos de gelificación. Entonces, me preguntaba si ese tipo de parámetro, ¿no?, la resistibilidad eléctrica, podría servir a productos para detectar profundidades de penetración. Sí, la verdad que no lo habíamos contemplado, pero puede ser una buena idea la medida de la resistibilidad. En cuanto a aplicación, creo que no es necesario, porque precisamente la bondad de nuestros productos es que se aplica muy fácilmente y que no requieren ningún otro método de aplicación forzada. Entonces, esa es la gran ventaja, que requiere poco costo, el coste es bajo económicamente, la duración del tratamiento también es un tiempo reducido, pero sí que es verdad que lo que acabas de comentar, ya lo hablaremos con detalle más tarde, pero la medida de la resistibilidad puede ser una buena medida de la profundidad. Hay gente, muchísima gente experta en hormigón, que saben de la aplicabilidad de esa técnica, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias. Creo que había una pregunta en esta zona, efectivamente, sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería saber si habíais hecho algún tipo de estudio económico, más o menos de cuál sería el precio final del producto en el mercado, no sé si por metro cuadrado de hormigón o cómo sería. Es una gran pregunta esa y, además, la economía siempre acaba siendo lo más importante en la vida, desafortunadamente. Noni, yo no sé si tú tienes algún dato de coste económico. Yo te puedo decir, no en estos productos optimizados, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con este tipo de productos y que sí los hemos comercializado, pero para otras aplicaciones, por ejemplo, todos conocéis Silestone. Nosotros hemos hecho contratos con Silestone y hay un hidrofugante que le he desarrollado a nuestro laboratorio que se está utilizando en Silestone. También hemos comercializado de forma muy pequeña, pero de alguna manera consolidantes para piedra. Y los precios no son caros, están totalmente en la competitividad de otros productos que hay en el mercado. 5 euros, entre 5 y 10 euros, puede ser por litro de producto, es el valor que han tenido los productos nuestros. ¿Esto podría ser el ejercicio, más o menos? Uf, es que eso ya va a depender de la porosidad del hormigón. Claro, eso ya… Bueno, a tal nivel no creo que pueda llegar de la madre de casa en su casa que… Pero bueno, que sí que el tratamiento es muy simple, es verdad, es muy sencillo, no es tóxico, no tiene disolventes orgánicos, con lo cual no necesitas protección. Bueno, sí, la verdad es que la aplicación es muy simple y, bueno, aquí en este auditorio hay varias personas que han trabajado con nosotros, con los productos y son muy simples. Sí, va a intervenir Antonio de SICA. Sí, si me permite, María Jesús, contestando a estas dos preguntas o comentarios que ha habido, nosotros, que somos los responsables de esta explotación, precisamente usaba esta mañana del plan, o sea, del estudio de riesgos y todo eso está estudiado y planeado. Es decir, yo estoy con las uñas sacadas, ¿verdad?, para hacer que los productos, además de su función en la restauración de los monumentos, tienen que cumplir una normativa. Cuando se sacan al mercado, estos productos, muchos de ellos están bajo normativa y esos tienen ensayos de penetración, cómo detectar esa penetración, etcétera, etcétera. Y estamos estudiando y trabajando en ese tema. Y en el tema de los precios, exactamente igual, ya tenemos hecho un estudio de mercado, sabemos los consumos que hay y todo eso se está haciendo. Lo que no hace nosotros, por ejemplo, cuando sacamos una tecnología nueva al mercado, no sacamos de lo que hemos hecho en el laboratorio. Y de repente la red comercial dice, joder, pero si esto está prohibido aplicarlo, no se puede aplicar, es corrosivo, es no. Todo eso, antes de que salga, hay una serie de cortes en el desarrollo, donde se irá viendo si el producto se puede aplicar con un spray, con un rodillo, y si no, qué soluciones hay. O sea, todo eso está dentro del estudio de riesgos del proyecto. Gracias, Antonio. Yo creo que Sica, en ese caso, ha sido providencial a la hora de hacer el estudio de mercado y a la hora de hacer el estudio de riesgos. Tenemos allí una última pregunta, Ita, si podemos, la última. Gracias. 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 Elizabeth. Gracias. 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 Thank you, Elizabeth. Noni, maybe. I will try to answer. I will start from the last question about reversibility. Yes, reversibility is a demand in the conservation field, but I think that in the last years and with all the debates and with all the debates and the principles in the conservation, the term reversibility has been a little bit substituted by the term compatibility and the possibility of the retreatment of the surface. So, so, what we would like to provide in the scientific field and the conservation field are our products with the possibility to provide this compatibility to the substrates and, of course, this compatibility, as I said before, derives from the design of these products and the raw materials that they have been introduced in the production of all these categories of all these categories and groups of products. And, of course, after this compatibility with the substrate, there will be the possibility to retweet this surface in case that we need it. Because reversibility, let's talk in reality, is very difficult, even if it existed, to be a reliable approach. How it would be easy to remove the product from the surface after the application of this product, even if you have the solvent, everything in which it could be resolved. So, I think that these recent principles concerning compatibility and retreatability are more, let's say, inherent to the aims of this project and to the aims of the conservation in general. Then, the problems with the ethyl silicate are known, of course, and there were in the conservation field a lot of treatments with the ethyl silicate, but in our case, what we propose are modified ethyl silicate products, not the neat and the pure ethyl silicate. Because of the drawbacks that we have observed after all these applications. So, I think that even in that case, we are in the good direction. And thirdly, I can say that the complementary character that was in our product can guarantee a holistic approach for the concrete conservation. I mean, the concrete has the substrate with the cement and the aggregates, but, of course, they are inside the reinforced bars, the reinforced steel. So, if we could combine the products that we propose in order to succeed and to manage all these different decay situations and approaches that intervene in the concrete substrate, I think that we will succeed to provide the most capable products and to succeed in our purposes. And into this direction, this combination with the anti-corrosive agents with, for example, the nanotubes of allocyte, are into this approach of the compatibility with the substrate. Up to now, these anti-corrosive agents with the anti-corrosive agents were applied through polymers, through other carriers. But I think that in this project, what is proposed is more addressed into this compatibility between the natural components of the concrete and what the combination of all these products could be supplied in the substrate at the end. And I don't know if I answered to your... Thank you. Okay, that is finished. And thank you... Oh, sorry. Gracias, muchas gracias. Y terminamos el turno de debates porque María Teresa así no nos mata, entre otras cosas. Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Bueno, ahora entramos en otra etapa de estas presentaciones. Que son los objetivos sociales y los primeros resultados en torno a ello. La primera ponente va a ser Susana Landrove, que es la directora de Docomomo Ibérico. Docomomo es una fundación que fundamentalmente hasta ahora trabajaba en torno al movimiento moderno, pero con todo lo que están trabajando en este proyecto, yo creo que tiene ya una amplitud mucho mayor. Bueno, gracias a la doctora de todos. Ella ha trabajado en distintas universidades, ha hecho estancias en la Ramón Lull, en la Escuela de Diseño de Harvard, en la de Guadalajara de México, en la Universidad Ettsaba, etc. Tiene diversas publicaciones y va a hacer una presentación de los primeros resultados de su trabajo en el proyecto. Gracias, Susana. Y siento el retraso. He sido una moderadora pésima. Funciona esto, ¿no? Bueno, ahora me vais a permitir hacer un salto mental al otro extremo de este proyecto. Si hemos estado concentrados en los aspectos más científicos del proyecto de INNOVA, ahora nos vamos quizás a los menos científicos, pero espero que no por ello menos rigurosos. También es lo fascinante de este proyecto y uno de los aspectos más ambiciosos. Poder saltar de la escala de lo que se ha estado hablando esta tarde al trabajo que estamos haciendo nosotros es quizás, en mi opinión, lo más ambicioso y también quizás lo más sorprendente para los que estamos en el otro extremo de este proyecto, que es el hecho de que se tomen como referencia edificios patrimoniales para llevar a cabo ensayos sobre un producto. Quizás eso para nosotros resulta lo más sorprendente, pero también lo más ambicioso, porque si se logra obtener resultados y productos que cumplan las exigencias en su aplicación sobre edificios patrimoniales, pues por supuesto se van a poder utilizar en un ámbito mucho mayor. Y recordemos que, según datos de la propia Comunidad Europea del 2017, el 65% del parque edificado europeo se ha construido en los últimos 50 años. Y si nos remontamos a edificios construidos a partir del año 45, estamos hablando de un 75% de toda la edificación que existe en Europa. Cuánto de esos hormigón, no os lo sé decir, pero seguramente SICA lo sabe perfectamente en sus estudios de mercado. Pero, en fin, es una gran parte. Yo antes de entrar en la temática en la cual estoy implicada, estamos implicados desde Docomo Ibérico en este proyecto, quisiera resaltar algunas cuestiones generales sobre lo que implica la protección del patrimonio del siglo XX, para entender un poco en dónde se sitúan esas dificultades. Yo creo que, en primer lugar, hay que recalcar que este patrimonio del siglo XX al cual nos estamos enfrentando surge de una firme creencia, de una serie de personajes, arquitectos e ingenieros, una firme creencia en unos nuevos materiales, obviamente en el hormigón, pero también en el acero y en el cristal, y que surge de una manera muy, con ciertas bases científicas, pero de una manera también intuitiva, en creer en esos materiales y en aplicarlos sin saber muy bien cómo iban a resultar. No se habían ensayado prácticamente, pero esa creencia les lleva a utilizarlos a pesar de todo. Y también ahí está un poco la situación en la cual nos encontramos ahora, que son materiales que no disfrutaban de ese saber hacer de otros materiales, como la piedra, la cerámica, que se habían empleado siempre en construcción. No me voy a extender en toda la temática que ha derivado de ello, porque justamente es todo lo que estáis abordando vosotros desde el estudio del deterioro de ese hormigón. Pero también hay otras cuestiones que cabe la pena resaltar. Cuando pensamos en hormigón, lo primero que nos viene a la cabeza, desde luego, son adjetivos como solidez, permanencia y resistencia. Ahora, sin embargo, la arquitectura del siglo XX y su enfoque patrimonial demuestra que, a pesar de esa primera sensación que tiene uno respecto a estos materiales, ha resultado ser, desde el punto de vista patrimonial, de una enorme fragilidad todo esto. ¿Por qué es así? ¿Por qué nos encontramos con estos problemas? Pues por muchísimas cuestiones. Por un lado, ¿por qué ha sufrido tanto esta arquitectura en el momento que se empieza a considerar que tiene cierto valor y que merece la pena su salvaguarda? Por un lado, una muy difícil adaptación a la normativa actual. Nos encontramos que los estándares de hoy en día, obviamente, son mucho más elevados de los que fueron en su día, cuando se construyeron estos edificios. Toda la normativa aplicable respecto a aislamientos térmicos, al ruido, a accesibilidad, a protección contra el fuego, pues claro, son más restrictivas de lo que fue en su día. ¿Y qué ocurre con los edificios patrimoniales del siglo XX? Pues que la aplicación de estas normativas implica un menoscabo de los valores de los edificios, en gran medida. Suelen implicar adiciones de elementos que encajan difícilmente con los edificios, pensar las rampas de accesibilidad, la superposición de nuevos servicios que no tenían estos edificios, la pérdida de transparencia, por ejemplo, en los edificios de cristal, cambiar edificios como la Vanelle, que justamente es un caso en Rotterdam de todo lo contrario, de buscar el material adecuado porque se entendió perfectamente cuál era la calidad patrimonial de ese edificio. A ese edificio haberle cambiado el tipo de cristal lo hubiese hundido. O en el caso del hormigón, pues pasa muchas veces por perder las texturas originales, el aspecto de ese hormigón que se recubre, se pinta, porque no se sabe cómo proteger, cómo aislar sin hacerlo de otra manera. O no se quiere, también. En otros casos, las dificultades patrimoniales vienen… Por cierto, vamos a poner una imagen. Os voy a ir enseñando imágenes, no todas ellas, pero la mayoría son de edificios que estamos planteando para esta selección de los 100 edificios. En otros casos nos encontramos con edificios que se han vuelto obsoletos. A menudo, pues las necesidades de los programas a los que daban cabida estos edificios han cambiado de una forma muy drástica y que difícilmente ha encontrado acomodo en aquellos edificios que fueron edificados para ellas. Eso pasa muchísimo en complejos industriales, que están afectados, además, por otras temáticas, como es la deslocalización de las actividades que albergaban. Nos encontramos… No os voy a ir, tenéis indicados qué edificios son, en algún caso sí que hay alguna referencia, pero por acortar. Por ejemplo, es el caso en los temas industriales de Avilés, una empresa nacional del acero en Sidesa, que se crea en España, y que cuando desaparecen las actividades allí, pues nos encontramos con unos fabulosos elementos, estupendos, pero gigantescos. Estas naves tienen 900 metros de largo, vacías. Y que es difícil encontrarles una nueva utilidad. También nos ocurre esto con instalaciones militares, muchas de ellas destinadas a sistemas defensivos o de protección de la Segunda Guerra Mundial, que además son difíciles, son masas enteras de hormigón, que son muy difíciles de… No ya de hacer desaparecer, porque implicaría un coste muy alto, pero también de volver a poner en uso. Otros casos de elementos, de los Sun Mirrors, que están en los espejos para el sonido, para revertir ondas magnéticas, que se han construido, aquí tenemos ejemplos, pues en Folkestone, en el Reino Unido, o en Malta, que son piezas paisajísticas fantásticas, pero que han perdido completamente su actualidad. También ocurre con otros usos, como los, por ejemplo, conventos y monasterios, que han perdido sus comunidades, y se han quedado algunos ahí abandonados. Otra dificultad a la que se enfrentan también estos edificios, es el entorno en el que están situados. Por ejemplo, este propio, donde estamos aquí, pues en su día se construyó en una zona alejada de la ciudad. Los nuevos usos y los nuevos programas que se estaban planteando en este momento requerían de espacios que no existían en las ciudades, por lo tanto, se edificaron en zonas que estaban más alejadas de la ciudad y que eran en terrenos económicamente más asequibles. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora todos estos entornos están dentro de la ciudad y en zonas que son golosas para los especuladores o para cualquier otro tipo de desarrollo. Por lo tanto, estos edificios sufren unas presiones inmobiliarias muy fuertes. También son edificios que se enfrentan a una falta de mantenimiento habitual. Se han dejado estar durante muchos años y hasta que esas patologías que vosotros conocéis mucho mejor que yo no han llegado hasta la superficie del edificio y han creado problemas de adaptabilidad, pues no se ha pensado en actuar sobre ellas. También, bueno, un caso extremo, reciente, no de falta de mantenimiento, pues el puente de Morandi que colapsó hace mucho. También se dan otro tipo de problemas, ¿no? La arquitectura, pues como no puede ser de otro modo, se impregna de significados que están vinculados a las circunstancias que motivaron su aparición, ¿no? También se impregna de aquellos otros significados de los cuales han sido escenario, ¿no? O de aquellos que haya encarnado, ¿no?, de los cuales ha sido protagonista. ¿En qué estoy pensando, no? Pues a veces se responsabiliza la arquitectura de problemas sociales de muchos que no son, que no dependen, que no ha generado ella, ¿no?, pero que simplemente ella, pues, ha escenificado, ¿no? ¿En qué estoy pensando? En, pues, Robin Hood Gardens, ¿no? En edificios de... grandes conjuntos de vivienda que se han convertido en lugares de problemas sociales, en los cuales los políticos han visto una solución muy fácil en quitarlos de en medio cuando en realidad, pues, igual, lo que tenían que haber hecho era atacar los problemas sociales que allí estaban teniendo lugar, ¿no? También ocurre, pues, claro, elementos que se levantaron como símbolo de un poder de régimenes que ahora están denostados, pues, quedan como ruinas de algo que no es nada apreciado por la población, ¿no? Todo ello en qué deriva, ¿no? Pues, en una falta de apreciación por parte de la sociedad de estas arquitecturas. A eso se suma también que el conocimiento de la arquitectura se ha compartido entre unos pocos, ¿no?, en especialistas en la materia y no ha trascendido a la sociedad. No se ha hecho ningún esfuerzo porque todo esto llegue a quienes son sus usuarios a diario, ¿no? Pues, a la educación primaria, a la educación secundaria, a la educación en la universidad e incluso a aquellos estudios que podrían tener cierto interés en ello tampoco saben muy bien cuáles son las herramientas para poder explicar cuáles son los valores de la arquitectura, ¿no? Así como en el arte, mal que bien, ¿no?, pues, eso sí que se llega a enseñar a toda la sociedad. La arquitectura queda como algo, pues, que acabamos soportando más que disfrutando, ¿no? Los que no han tenido una educación al respecto, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Obviamente, pues, terribles transformaciones, abandono de lugares y, en fin, y descuido, ¿no? Por otro lado, además, esto que entendemos nosotros como arquitecturas de valor y, por lo tanto, patrimonializables, encuentran una reticencia de la Administración a la hora de protegerlos, ¿no? Y, obviamente, es así, ¿eh? Si, finalmente, pues, el político va a buscar el apoyo de la población en edad de voto, ¿no? Si la sociedad no hace suyo ese patrimonio y no lo aprecia, pues, difícilmente, sus representantes van a adoptarlo y promover políticas de protección. Tampoco tenemos que olvidar que la protección de los edificios comporta limitaciones en los derechos de los propietarios, ¿no? Por lo tanto, hay que ser todavía más más precavidos, ¿no? Se han dado casos recientes, en España ha habido más de uno, pues, de buenas intenciones por parte de algún ayuntamiento que ha protegido un edificio fuera de los procesos habituales, ¿no?, de planificación urbana para dar respuesta a alguna demanda de la sociedad de protección de algún edificio y se ha visto envuelto en situaciones que han derivado en el abono de cantidades que han superado el millón de euros a los propietarios de casas unifamiliares, por ejemplo, que habían sido protegidas por el ayuntamiento en procesos que se escapaban a los habituales del planeamiento urbanístico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, porque se le pasa eso a un ayuntamiento y no vuelve a proteger un edificio en peligro, ¿no? Por ello, yo creo que también es importante recalcar la importancia de recurrir a los mecanismos que ya existen para la protección. El objetivo debería ser que los edificios estén protegidos. Actuar cuando aparece la máquina excavadora en el solar es muy complicado. Para empezar, porque implica indemnizaciones. Se aparece la máquina excavadora es porque hay una licencia y porque hay unos derechos adquiridos. Parar eso es muy difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar los mecanismos previstos para ello. Desde luego, educar, divulgar, pero también no olvidar que hay unos mecanismos que están previstos para ello. Desde Docomomo lo hacemos habitualmente. Plan general, alegación. Proceso de revisión, alegación. Y estar presente en esos mecanismos que la sociedad haya contemplado. Porque aparecer luego con cartas y alarmas de edificios en peligro llega la prensa, puede llegar a una serie de gente, pero se acaba quedando en nada. Y además, no solo eso, sino que esas campañas también encierran otros peligros. Porque la urgencia en temas de patrimonios nunca es positiva. Ha salido esto en otros temas que habéis comentado. pero cuando aparecen esas campañas urgentes muchas veces también resultan de necesidades que son ajenas a lo que es el hecho patrimonial. También muy importantes, sin duda. Pero que son cuestiones ajenas al hecho patrimonial que se van colando bajo la alfombra de esas urgencias y engendran a veces conflictos con la administración que poco tienen que ver con lo que aquí nos ocupa que es el patrimonio. Por lo tanto, yo creo que hay que ser también prudente. Desde luego, hay que clamar al cielo en ciertas ocasiones. Pero no hay que dejar pasar los mecanismos que ya prevé la ley para poder actuar y poder razonar la incorporación de esos edificios a los mecanismos previstos, que son los catálogos de patrimonio y los lo que antes se llamaba monumentos, los bienes de interés cultural en España. Y ahí también, pues desde luego, surge otra dificultad con relación al patrimonio. cuando, por suerte, estos edificios de los que estamos hablando llegan a gozar de algún tipo de protección, las herramientas con las que contamos de protección del patrimonio en muchas ocasiones se revelan inadecuadas a las particularidades de este patrimonio moderno. En general, en los países europeos se suele distinguir entre dos tipos de protección, al margen del patrimonio de la humanidad, pero desde los estados, se suele distinguir entre dos tipos de protecciones. Aquellos edificios muy singulares, se entienden como un monumento, pero entonces el tipo de protección que se les aplica es un tipo de protección que los considera como obras de arte y que en algunas ocasiones pues coarta mucho la posible reutilización de esos edificios, cuando esa reutilización es buena y necesaria, pero la coartación que supone ser declarado y ahora no me quiero echar piedra sobre el propio tejado, bien de interés cultural, monumento, bien de interés nacional, según diferentes nomenclaturas que pueda adoptar la protección, supone unas limitaciones muy estrictas y a veces pues los edificios tienen que cambiar y tienen que estar en uso, porque no debemos olvidar que el patrimonio tampoco puede ser una carga excesiva para la sociedad, sino que debe integrarse pues en la economía y en la producción de interés. En el otro caso, en el caso de las otras protecciones, las que se suelen incluir en los catálogos municipales cuando se hace un plan general, también en muchos casos resultan inadecuadas, claro, obviamente pues el catálogo en sus fichas, cada edificio tiene una ficha que determina qué puede hacerse y no en esos edificios que se han incluido con distintos niveles de protección en el patrimonio, para empezar, esas fichas muchas veces son muy imprecisas y no sirven como herramienta para aquel que va a actuar sobre los edificios para saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero es que no solo eso, sino que además en esa búsqueda de la precisión suelen quedarse con argumentos que son más propios de un patrimonio anterior, más propio del XIX, incluso a veces del campo de la arqueología, pero que va a buscar, como es lógico, por otra parte, designar partes específicas, objetos específicos de ese edificio que hay que preservar. Y claro, eso en el caso de una arquitectura como es la del siglo XX, cuyos valores están en otro sitio, los valores de la arquitectura del movimiento moderno, pues es obvio que luego se acaban materializando en unas materialidades, por la redundancia, pero esos valores están en una transparencia, en una organización en planta, en una disposición del programa, en unas materialidades de los propios materiales utilizados, en unas soluciones constructivas acertadas e inteligentes. Claro, traducir todo eso a una ficha que pueda determinar exactamente esto lo puedes tocar y esto no es muy complicado. Por lo tanto, creo que hace falta también un esfuerzo y debe ser posible traducir los valores de esa arquitectura y sus especificidades en un tipo de directivas que puedan aplicarse de una manera mucho más fácil a la hora de enfrentarse al patrimonio. En fin, finalmente, y por cerrar este panorama negro que estoy dibujando respecto a los valores patrimoniales de la arquitectura del siglo XX, y antes de comentar a lo que debería estar comentando, que también no podemos dejar de hablar y comentar lo más importante, que son temas ya que están vinculados a la reutilización de los edificios. Esa reutilización tiene que ser posible por cuestiones de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir sostenibilidad en la conservación patrimonial? Pues tiene que ser además el resultado de políticas que estén articuladas y que contemplen todos los diferentes agentes que en ellas inciden. La educación, la normativa, las herramientas de protección, las técnicas de conservación y también las estrategias productivas, puesto que ese patrimonio debe integrarse en la economía de cada lugar. Ejemplos aquí de reutilizaciones. Tenéis siempre a la izquierda imágenes antiguas o imágenes modernas de edificios que hemos ido viendo y ahora vamos a ver este trabajo que estamos haciendo. Este trabajo lo estamos haciendo en colaboración con tres instituciones más. Nos invitó la Universidad de Cádiz a participar. Debo agradecer muchísimo esta oportunidad porque para nosotros también es un viaje mental hacia otros territorios que debemos tener en cuenta. estamos haciendo este trabajo junto con ICOMOS, junto con la Universidad de Lerch y junto con el propio Instituto Torrofa. El problema que en el cual nos enfrentábamos nosotros también era tremendo porque destacar una serie de edificios de miles de edificios que existen por haceros una idea en España tenemos localizados 1.700 edificios no todos ellos de interés patrimonial. destacar 100 edificios que fue lo que se acordó a nivel europeo de hormigón interesantes pues pasaba por cometer muchos errores. Para intentar cometer los mínimos posibles lo que decidimos fue por un lado empezar a partir de trabajos ya realizados obviamente se ha hecho mucho trabajo al respecto teníamos que tener esos trabajos en cuenta repasar bibliografía repasar repositorios de datos repasar trabajos de campo de los propios grupos de trabajo de Ocomomo Internacional que ya han trabajado los temas empezar con un ámbito muy grande e irlo reduciendo ahí se sumaron los inputs de ICOMOS a través de sus representantes en los diferentes territorios y de su conocimiento del lugar y reunimos una cantidad ingente de edificios que fuimos destilando ¿qué argumentos elegimos para destilarlos? y para ir tachando edificios cosa que nos satisfacía enormemente para ir reduciendo esa lista pues por un lado tipologías aquí vais a ir viendo nos quedamos en las tipologías un estudio tipológico de todas aquellas tipologías que habían tenido que ver con el hormigón obviamente unas mucho más importantes que otras que estuviesen representadas los diferentes periodos de realización de hormigón que se han comentado aquí diferentes personajes ingenieros y arquitectos que han sido relevantes para la realización de obras en hormigón diferentes métodos constructivos que no voy a repasarlos pero en fin qué tipo de uso de hormigón qué tipo de método constructivo y qué tipo de sistema constructivo se había utilizado obviamente y me olvido que estuviesen representados los 28 países de la Unión Europea y a todo ello añadirle temas de criterios ya patrimoniales de valores intrínsecos de la obra con relación a sus valores sociales y estéticos también los valores técnicos de la obra en cuanto al uso de nuevos materiales y nuevas técnicas acabados estructuras servicios los valores sociales de esa propia arquitectura ¿qué estrategias sociales tuvo en ese momento si es que las tuvo el edificio y qué efectos tuvo sobre el lugar y sobre los temas de orden social y finalmente pues valores estéticos quizás los menos científicos de todos los que vamos a manejar en este enorme proyecto el punto de ello es un listado de 20 edificios con muchas carencias con muchos problemas con muchas obras muy interesantes que pretende recorrer diferentes tipos de arquitecturas diferentes realizaciones no nos hemos metido en campos que excedían nuestro conocimiento como es el tema de la ingeniería sí que hemos puesto un puente por fin con sistemas de ENEBIC en fin se han intentado reflejar diferentes campos pero centrándose en el de la arquitectura y el urbanismo veis aquí algunos ejemplos maravillosos ha sido muy difícil ir descartando hemos llegado ahora a un listado de 100 obras que debe ser además ahora reducido a 20 que eso va a ser mucho más complicado pero en fin para eso ya hablaremos en otra ocasión en fin muchas gracias estas son las fichas que acabaremos haciendo no me entretengo más me están mirando con pena de odio muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias me he puesto de pie porque quería que empezases con las fichas claro no claro pero es que como quería que empezases a decir los resultados del proyecto digo si seguimos filosofando pues no nos cuentan los resultados del proyecto bueno muchas gracias y ya la última ponente por favor Estefanía Landy ella es doctora en ingeniería y arquitectura por la universidad de Pisa ha trabajado en por supuesto tiene diversas publicaciones ha trabajado en distintos sitios aquí en España en Estados Unidos en la en la Getty en la Getty Institute y actualmente bueno siempre ha estado trabajando en torno a conservación del hormigón en distintos ámbitos de Italia de Sudamérica de España etcétera ahora mismo está más envuelta su estudio está enfocado en la cartuja de Pisa que ahora es el museo de historia natural y en los estudios para su conservación gracias bueno buenas tardes y I would like to thank first of all the coordinator of the Nova Concrete project I'm really honoured to contribute to this project as a member of the International Scientific Committee on 20th Century of ICOMOS and with this presentation I have the opportunity to present the very first step in the work for the development of the benchmark document for the conservation of concrete heritage I would like to start with describing very briefly some background and references that we have considered some glossaries about concrete deterioration phenomena and documents of standards organizations of course the works experiences of many experts and authors that have worked on concrete conservation over the last 20-30 years some bibliographies that were assembled gathering the literature about concrete conservation case studies and several different experiences and also some books and volumes about several case studies that were developed as I've said during the last 30 years in Europe and also out of Europe I'll start with the aim of the document that is to provide guidance about how to practically manage and conserve the concrete based heritage of course according to the Nova Concrete results but with respect to the significance from the cultural point of view and values of the concrete heritage this led me to remark the concept of significance for the concrete heritage which may lay in the architectural features in history in the use of materials in the construction techniques or of course in a combination of these factors so it is really necessary to understand the approach to the design and construction to appreciate and understand the site's significance to the history of the built environment now I would like to highlight some key concepts that we have started to discuss in this preliminary phase in the development of this document first of all the real deeply different scales and use for the concrete heritage sites and objects since there are many concrete structures that as we have seen play a really crucial role in our built environment such as viaducts bridges dams aqueducts but by the opposite there are several concrete objects that are really small scale objects such as indoor or outdoor furnishing or landscaping elements or sculptural elements but and in both cases other issues that concrete may be used in combination with other materials such as stone wood glass just to mention to make some examples I could mention the works of an Italian architect Carlos Carpa that used to combine concrete with stone concrete with mosaics in several works so it's crucial to pay careful attention to the interaction of concrete with other materials in relation to different aspects to deterioration processes as well as to conservation approaches and maintenance programs of course other issue that were already mentioned during the presentations during this day by Ghani Harboe and Paul Godet the importance of analysing previous repair works and because in many cases they could have been carried out as emergency work to keep the structure functioning they may have been frequently done as patch repairs and they often can result in change in appearance of the object or structure in particular on the fair-faced concrete surfaces and also the problem of use of incompatible material from a mechanical and physical point of view that may have affected the performances of the concrete object so this means that as a consequence a conservation approach should respecting the original on one side and ensure that any work is carried out in a very sensitive way toward all the values and the significant elements of the concrete heritage so we focus the attention on different areas that should be considered in this benchmark document of course the importance of the history of the concrete site considering from the point of view of the design and conception but also the history of maintenance work the construction process and so the many different aspects of the history of the site as well as the environmental conditions the causes beyond the deterioration phenomena and of course the repair design materials procedures performances and of course ongoing maintenance so we have started to fix some points that this document should include and I will now actually continue the continents that this morning Paul Goddard described in his presentation first point first step develop knowledge about the concrete heritage it is indeed crucial to start gathering documentary evidence about the concrete heritage site from history to materials and techniques and I'm referring clearly to archival documentation technical drawings technical reports every kind of documentation that may exist in local or in local and national archives as well as also information coming from interviews maybe to those involved in the construction phase gather physical evidence of course with preliminary visual inspections and second point the process of assessment of significance of the concrete heritage it is indeed crucial to follow and develop a rigorous methodology for the assessment of significance of the site also using in particular comparative analysis to establish this significance and I would like to stress the importance of developing policies for a site before commencing any conservation work and also identify pressures for change I could consider for instance from the point of view of structural safety and the need of respect the current regulatory requirements that may imply according to the use of the structure to develop significant modification to a structure such as increasing the thickness of bearing elements such as substituting or adding structural elements or other kind of operations which may radically alter the integrity of the object the visual perception also the original static scheme of a structure other point identify the project team that has fundamental aspect the importance of a collaborative approach between the various parties involved in the conservation process from the diagnosis phase through the design phase of the conservation work through the execution phase of the works indeed there are two main issues the involvement of qualified expert professionals as well as of contractors with proven track record of working with the historic country fourth point well research developing research actually it would be crucial to review and critically analyze all the documentation that is available prior to visiting and performing detailed analysis on the object or in the site in order to better develop material characterization identify deterioration mechanisms identify potential tests on site and laboratory testing and then field observation and condition assessment dealing with the assessment of existing condition identifying the specific use of the building or the object eventual local regulations the existing governing statutory regulations and also as we have already said during the day the physical characteristics of the materials the non-destructive evaluation and so on about repair approaches six points to consider I would like to stress the importance of the consideration of preventive approaches to consider actually repairs that address the causes of problems and not only the results the consequences and the importance of developing customized repair approaches for the different kind of objects and seven point repair program implementation of course it is indeed necessary to consider many different issues the availability and of contractors the identification of appropriate contractors the analysis of the available resources and of the needed resources also for the development of trial mock-ups and also issues related to sustainability considering different aspects I can mention for instance the disposal of waste materials the production of repair materials the transportation on site of tools and materials and so on of course as I've said the need to consider resources related also to ongoing maintenance and last point maintenance programs so I would like to underline the importance of different issues the monitoring of repairs which can have been carried out to determine cycles of periodic maintenance and develop a conservation and maintenance plan some last aspects that were considered collateral to the document the use of images that could be very useful in describing some points that I have mentioned for instance field observation or the repair approaches and how to gather how to gather all these graphical documentation maybe starting among the Nova Concrete partners and another aspect if to include references which kind of reference in this document that could be again useful in many different parts but an issue is to discuss if reference could be useful which kind of reference and if case studies documents papers books and so on so to conclude I would like to underline finally that this will be an open document that will be shared with all the partners involved in the project so overall the period of the project will be continuously discussed and to improve it and the next steps would be the interim deadline with the meeting with Rome and Poland that will be further occasion to discuss these documents and the first deadline in June 2019 this is the last so thank you thank you thank you muchas gracias Estefanía has sido muy concreta y realmente muy interesante tu presentación Susana Susana Landrove se ha ido no me lo puedo creer bueno voy a ver si vuelve si no en todo caso este es el momento de la discusión del panel pero si nos falta el 50% del panel discutiremos solo del otro 50% no me lo podría creer esto de no leerse los programas está bien en fin nada le tenemos que poner bueno voy a presentar al moderador de la sesión que esperemos que le dé un poco de aire porque claro si Susana no está pues nos hemos quedado sin el 50% claro venga pues claro realmente el trabajo que hace Susana y como otros grupos pues estaba reflejado en la presentación de Susana pero sobre todo en la parte que no ha presentado en la parte que ha omitido porque me he puesto de pie bueno muy bien bueno vale muy muy bien Juan Monjo es doctor en arquitectura es máster en arquitectura por la universidad de Illinois y también es doctor en arquitectura por la universidad politécnica de Madrid ahora te pongo a ti el tuyo Fernando él es catedrático de la politécnica de de la escuela superior de arquitectura catedrático de construcción de construcciones y tecnologías arquitectónicas tiene un montón de libros escritos de mucho interés y además ha sido ah Susana si estás aquí él ha sido director de este instituto en un momento en que este instituto tuvo un progreso muy notable además él además ha trabajado en es especialista en hormigón y ha trabajado en el diagnóstico y en la conservación de muchas obras entre ellas la catedral de Getafe la casa de las velitas de Cáceres etcétera tiene una red temática de patrimonio muy interesante y muy activa Recopar y edita una revista electrónica que también es muy interesante bueno y con esto pues ya pasamos al coloquio bueno pues muchas gracias Rita estoy encantado de estar aquí que esta es mi casa la sigo considerando como mi casa lo único que se te ha olvidado decir es que yo ya soy profesor emérito soy catedrático de mérito es decir que los años pasan inevitablemente pero bueno a pesar de eso pues yo digo estoy semi jubilado no estoy jubilado del todo bueno entrando en el tema que es lo que interesa yo siempre digo que cuando se interviene en un edificio tenemos que llevar a cabo siempre tres actuaciones simultáneas tenemos que reparar porque evidentemente el edificio puede estar dañado por lo menos aunque sea parcialmente por lo tanto hay que reparar los daños que tiene tenemos que rehabilitar porque un edificio reparado que no se usa pues se estropea más rápidamente con lo cual hay que o mantener el uso o recuperar el uso que tenía o darle un nuevo uso y si se recupera simplemente el uso que tenía pues hay que adaptarlo a la nueva normativa ¿no? vamos a pensar por ejemplo en la accesibilidad ¿no? y en tercer lugar hay que restaurar también porque los edificios todos tienen algún valor histórico artístico unos más y otros menos evidentemente en el Docomomo están defendiendo precisamente el valor histórico artístico y funcional también de muchos edificios y por lo tanto cuando intervenimos como en un edificio reparar rehabilitar y restaurar evidentemente el peso de cada acción pues dependerá del edificio lógicamente pero hay que hay que tener en cuenta que hay que llevar a cabo las tres cosas y esto lo digo porque este proyecto Innova Concrete que no conocía realmente y me ha entusiasmado conocerlo creo que se orienta sobre todo a la reparación la reparación y conservación del hormigón sobre todo su superficie pero veo que tiene un grupo un paquete de trabajo el número 6 que se llama Conservation Approaches que supongo que es donde están metidos ICOMOS y Docomomo que me parece muy interesante lo que significa es que los que han gestionado y puesto en marcha el proyecto son conscientes de que no es solamente cuestión de reparar cuando se interviene un edificio sino que hay que también mantener estos otros valores funcionales y artísticos y en este caso creo que las dos intervenciones que hemos tenido en esta sesión se preocupan de estos valores funcionales y artísticos en el caso de esta selección de edificios que está haciendo Docomomo y además la representante de ICOMOS nos ha expuesto una metodología que me parece muy acertada para tratar de salvaguardar estos valores así que yo creo que tenemos un grupo de trabajo muy interesante el grupo 6 y espero que de sus frutos y dentro de este ámbito pues sería interesante si alguien tiene algo que comentar al respecto pues ahora es el momento todos a la vez no ahí tenemos una mano levantada ¿quién tiene un micrófono? sería una pregunta para Susana sobre cuando había analizado la tipología ¿estáis hablando de tipología en el momento de de la construcción del edificio o la tipología actual? en el caso la tabla que hemos barajado las dos la tabla que has visto bueno puede aplicarse a unos u otros la selección se ha hecho sobre todo en base a las tipologías originales porque se trata también de un estudio histórico de que estuviese representada todos aquellos programas que motivaron la aparición de los edificios también se ha hecho por otro lado contrastar con las tipologías tenemos la información digamos con las tipologías actuales para ver que también se mantuvieran tipologías representativas la verdad es que los cambios de estos edificios en uso quizás hay un 7% que hayan cambiado de uso no han sido tantos sí que hay edificios en desuso eso los habéis visto que os he enseñado también os he enseñado los que están más en desuso para comentaros los problemas que tiene este patrimonio y eso sí que se ha tenido en cuenta que sigue siendo representativo y luego también pues aparecen otros usos que no existían en su momento Otra pregunta es sobre la selección no sé si se escucha creo que se escucha sobre la selección ¿váis a utilizar algún criterio de ponderación o cómo vais a hacer esa selección en cuanto a los criterios que habéis dicho de tipología periodo de creación del hormigón autores de obra ¿cuál es el criterio que...? A ver cada se ha hecho las cuatro instituciones que han participado en la selección se estableció un sistema de votación que se ha calibrado luego pues justamente para atender a estas cuestiones ¿no? pues cada una de las del conjunto de edificios que había votaron los que ellos pensaban que eran más más interesantes entonces cada uno de ellos un poco según criterios con unos criterios comunes pero obviamente con unas preocupaciones quizás diferentes ¿no? pues también buscadas ¿no? pues que el Instituto Torroja se ocupase más de temas de hormigón ¿no? pues que son los que tienen el conocimiento sobre el tema ¿no? que nosotros podíamos tener un conocimiento más superficial pero que no éramos especialistas en ello ¿no? y cómo lo ha hecho en base a todos sus delegados ¿eh? ha sido un sistema más de votación común de ellos que luego han trasladado y nosotros que somos los que estamos coordinando y gestionando toda esta documentación sí que hemos intentado aplicar unos criterios más en los cuales todo ello estuviese representado ¿eh? primando la calidad de la arquitectura desde luego pero pues que haya un cierto las tipologías importantes la vivienda la educación pues que tengan más representación que que otros edificios que hubiese edificios de Torroja de Fernández Casado de Genevique de en fin de todos aquellos de Nervi de todos los ingenieros que han sido importantes para el desarrollo del hormigón tenían que estar representados que también estuviesen pues los arquitectos más significativos que han trabajado con el hormigón ¿no? la dificultad ha sido más bien la contraria ¿no? de una especie de Tetrix como decía San Bricio esta mañana de encajar todo aquello y que además bueno los países ¿no? también pues al final hay países obviamente que van a tener más edificios que otros ¿no? Francia junto con creo que es el Reino Unido y ahora no recuerdo que otro país tienen seis edificios son los que tienen más pero claro es que en Francia tienes todo tienes el Corbusier tienes Faisenet tienes al revés ¿no? tienes los búnkers de la Segunda Guerra Mundial se ha intentado pues desde el punto de vista de la calidad de la arquitectura y de los siempre sobre hormigón visto lo cual también nos ha limitado bastante el trabajo y el hormigón visto puesto que se trata de transmitir a la sociedad la importancia del hormigón por ahí por lo tanto se decidió que tenía que ser visto eso fue el primer paso intentar pues hacer ese encaje de bolillos que esté todo pero que esté lo mejor más pero eso con métodos diferentes a los de nuestros amigos científicos pues lo que no es precisamente una disciplina científica ¿no? Hay una tercera pregunta o he dicho que me parece muy interesante Muy bien aquí hay una pregunta aquí en el centro Es una pregunta es un comentario o clarificación para decir que hay dos listos y hay dos listos uno es el 100 de la 20th century y el siguiente va a ser el 20th de la 20th century no es la intención de ser la lista o la última lista de la besta de los buildings aunque creo que son de la amongst la besta de los es realmente una materia de usando una metodología o la manera de bring awareness so that people can get an appreciation of the rich variety of what's out there this is why we stressed trying to represent all the different kinds of typologies we could the different architects that we could and the uses and everything else I think we need to be clear about what it is and what it isn't it's not I mean as Susanna said in Spain alone you have 1700 buildings that could be on the list so to bring that down to four or five is a very difficult task and it's hope that people understand that it's done in a way that is we're not trying to be everything to everyone we're just trying to give some highlights to what we could be thinking about when thinking of concrete heritage and there's another thing that I forgot to comment sometimes there's criteria that are the architect but we were very important in this project that is that the side of to get the society so sometimes have primed a building that had more visibility well I don't know one tipology that is very important are the zoo but we had a great in the piscina of the penguin of Llewetkin in Londres well it's primed the choice of that piece because it's something that can atraer the attention of someone who is versed sobre architecture and sobre the hormigón I have two questions more because we have polémica and other things because we have talked between ourselves but for Susana the question is a point on the list of the 20 since the 100 we have if we have to follow the same criteria or maybe we have to be in a way maybe more riguros with what we have been the 100 first maybe it's not important a lo mejor el que todos los países tengan un representante que no va ser posible porque somos 28 y vamos a elegir 20 o cosas como por ejemplo los valores intangibles del edificio los que lo han conservado mejor o no y luego una duda que tengo también en esta segunda selección es si crees que debemos de tener en cuenta el estado de conservación del edificio es decir hemos visto algunos ejemplos muy buenos pero que estaban muy transformados incluso hemos dudado si nominarlos o no para esta segunda fase crees que eso tiene que ser importante es decir los 20 edificios que elijamos realmente tienen que estar bien conservados y ahora para estefanía tengo una pregunta un poco planteada por un comentario que ha hecho el moderador con respecto a la conveniencia o no de que las restauraciones que hagamos o las intervenciones que hagamos en edificios de hormigón deberían de cumplir la norma o no mi opinión clara es que no yo creo que las intervenciones en los edificios históricos deberían de estar absolutamente exentos del cumplimiento de la obligación del cumplimiento de cumplir la norma quizá una cosa es una recomendación y otra cosa es una obligación pero en cualquier caso como lo tendremos que tratar en nuestro documento pues por saber si tienes alguna opinión a ver respecto al tema de los 20 edificios que yo todavía discutiría si deben ser 20 eso lo dejaremos para otro momento yo creo que los criterios generales van a ser los mismos lo que sí que yo creo que debe cambiar es la manera de ponderar esos criterios no debemos olvidar el objetivo del proyecto sigue siendo el mismo eso no varía lo que sí que es cierto pues que dentro de ese tipo de criterios que hemos analizado hay algunos que van a tener más importancia que otros y va a haber que concentrar es que de alguna manera que lo que creemos que es más importante de los criterios que estamos valorando esté ahí va a ser complicado yo creo que también hay que mantener pero a la vez hay que mantener equilibrios porque si no no sería representativo de lo que es un proyecto europeo y que pretende llegar a toda la comunidad europea y de ahí mis dudas sobre si tienen que ser 20 o 28 edificios pero pero no creo no hay nuevos criterios lo que sí que hay es una ponderación de los criterios existentes ahí sí que será si no podemos tener todas las tipologías que no podremos puesto que ya habéis visto el listado de tipos que aparecen con relación al hormigón pues habrá que destilar los más importantes está claro que tendrá que haber vivienda el hormigón es lo que hace posible la vivienda para toda la población después de la segunda guerra mundial va a tener que haber vivienda y así uno tras otro y yo creo que se trata más bien pues porque no hay más criterios que esos lo que pasa pues que tendrán más peso del que tenían antes muy bien Estefania sí bueno hay varios problemas desde el punto de vista de vista el conforto y la sustentabilidad y la sustentabilidad la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad la seguridad la accesibilidad todos esos problemas son, por supuesto, regulados de una manera diferente en cada país puedo hablar por Italia hay algunas excepciones para los edificios históricos que pueden ser permitidas no responder a los mismos standards de nuevos edificios y tal vez este abordaje es similar en muchos otros países porque todos esos cuatro aspectos si seguidos durante la conservación y la rehabilitación y los trabajos pueden increíblemente afectar la integridad la integridad la integridad del sitio de la heredad de la heredad así que creo que debemos de alguna manera abordar este tema dentro del documento y es algo que de supuesto necesitamos enfocarnos en mi opinión en la importancia de encontrar un balance el mejor compromiso para cada caso porque tal vez en un edificio de la escuela es muy importante puedo pensar de muchas construcciones de la escena en Italia que fallan después de los eventos de la heredad así que hay algunos problemas que realmente necesitan ser considerados si las necesidades de la conservación coinciden con la re-use y las necesidades de la regulación es algo que debería ser muy discutido y también encontrar una buena manera de comunicar esos conceptos dentro del documento Gracias En este sentido apoyo totalmente lo que ha dicho Estefanía porque yo creo que no se puede decir ni que hay que cumplir toda la regulación ni que no hay que cumplir ninguna regulación no se puede decir un absoluto entonces hay que cumplir hasta donde se pueda porque si un edificio de los años 50 lo puedo hacer más accesible sin que le afecte a la arquitectura y al aspecto del edificio porque no lo voy a hacer ¿no? El concepto que usa la normativa en casi todos los países es el de ajuste razonable ¿no? Bueno pues dentro del ajuste razonable podemos hacer lo que se pueda No sé si hay alguna otra pregunta Ahí al fondo hay una mano levantada Well thank you again for this new part of the project which is very interesting and my question is kind of controversial but it's just for your friend to answer the question is why why 20 or why 100 monuments and why is this a specific list when there are national lists that exist and that there are uniscal lists that are existing so what is the final purpose to make it as an exercise to evaluate criteria for listing cultural heritage or the purpose the final purpose is to make some communication on those 20 buildings more communication so what is the real purpose when some listing already exists either nationally or internationally El problema es que no existe un listado europeo sobre edificios de hormigón ese es el problema existen trabajos de muchísima gente y con más conocimiento que nosotros parciales existen trabajos sobre el hormigón en Alemania sobre pero no existe un trabajo sí que los equipos de Docomomo igual que hemos hecho nosotros en España y en Portugal que es nuestro ámbito de actuación hemos hecho registros de edificios de interés de la arquitectura moderna en España y en Portugal pero ni esos mismos listados de Docomomo se refieren únicamente al hormigón ni cubren los mismos abanicos temporales hay países que trabajan el primer periodo tercio del siglo hay países en los que la implantación de la arquitectura moderna fue mucho más tardía como es el caso de España y Portugal que han llevado esos trabajos hasta las décadas de los años 60 y 70 y hay países en los que no hay tantos estudios por lo tanto esto se trata más de una mirada unitaria sin querer ser mejor que otras parciales que existen pero lo que tiene de diferente respecto a las demás es que es una mirada unitaria de un conjunto de países que resultan ser los de la comunidad europea por homogeneizar un contenido en un solo documento referido a Europa respecto a que son 100 o son 20 te doy toda la razón podrían haber sido 200 pero casi da lo mismo es en algún momento hay que establecer el corte la verdad es que fue idea de de ICOMOS yo mi primera impresión era hacer un listado más amplio en el cual se pudiesen ver más edificios pero parecía que como mensaje era fácilmente transmitibles 100 edificios un año son un siglo son 100 años del siglo y 20 del siglo XX no sé quizás un poco infantil pero sí que como mensaje rápido parecía funcionar podría haber sido 200 seguro y 300 también y hubiese sido igual de difícil muy bien no sé Estefanía si quieres añadir algo no efectivamente sobre regarding the last observation that also the communication aspect are very important in this project and maybe also the numbers 120 are more comunicative than maybe 50 or 200 just de tomar una decisión que se pueda justificar bien ese es el objetivo alguna otra pregunta tenemos dos I have an easy one for you did you have any owners demand to be taken off the list or do you ask or do you have anybody who has resisted for the is that is that no es una información que suele estar disponible ese caso que ha ocurrido ha ocurrido en Gerona si quieres más datos en Cataluña pero que hay más procesos pendientes de ese tipo no será una razón para que no pongamos un edificio en nuestra lista sobre todo porque nuestra lista no tiene ningún efecto normativo es una lista de divulgación por lo tanto no podemos trabajar impunemente muy bien otra pregunta Luzana Mora no ahí el fondo aquí hemos oído hablar de tipologías países hemos oído hablar de arquitectos perdón hemos oído hablar de países tipologías hemos oído hablar de arquitectos ingenieros y yo querría preguntar ya que es una cosa es hormigón hormigón pero me gustaría saber la opinión sobre diversos sistemas constructivos aunque a lo mejor haya solo uno o que en un país no haya ninguno y haya repetición de otros digamos otra manera de clasificar hormigón es una cosa muy amplia y lo es como material pero ya también mi pregunta es sobre distintos sistemas constructivos si eso se ha tenido en cuenta preparó el Instituto de todo rojo fue quien preparó así como lo que habéis visto las tipologías pues lo preparó para los diferentes usos de hormigón técnicas constructivas y metodologías y también se ha aplicado quizás yo he insistido menos en ello porque es el campo que me viene del que tengo quizás un conocimiento menos profundo pero sí que se ha tenido en cuenta a la hora de hacer la selección que estuviesen representados todos esos aspectos obviamente así hay tipos tecnologías que están muchísimo más presentes que otras quizás hay una que se nos ha quedado fuera que era el ferrocemento esa es la única que se nos ha quedado fuera porque solo había un ejemplo y no nos pareció que tuviese suficiente identidad como pero yo creo que todas las demás que además se fue complicando porque teníamos marcadas unas doce o catorce combinaciones claro a la hora de estudiar los edificios y de ver cómo estaban construidos pues iban saliendo nuevas algunas y para sobre todo las menos conocidas para nosotros que somos arquitectos por lo tanto sabemos un poquito de todo y mucho de nada nos costaba llegar a cierta información para luego descubrir que a veces pues era una patente que se había usado una vez pero sí que se ha tenido eso en cuenta desde luego y de hecho ahora en la documentación que también entramos ahora en una fase de documentación de los cien edificios que han quedado seleccionados nos va a volver a ayudar el Tor Roja en en la caracterización en determinar con más precisión cuáles son los sistemas constructivos que se han empleado y que luego va a figurar que eso no os lo he comentado todo este trabajo va a figurar en una base en una base de datos que pertenecerá a la web de Innova o sea que será accesible muy bien tenemos una última pregunta porque si no nos van a echar van a venir los lobos y hay una merienda muy rica ahí fuera de historia se van a llevar la merienda sí bueno a mí me preocupaba un poco el tema de las normativas urbanísticas como herramienta para proteger todos todos los edificios y probablemente es que como herramienta falla bastante el urbanismo es decir a la hora de proteger bienes bienes de interés cultural o por ejemplo el catálogo de Masías que se hace en Cataluña si no son edificios de antes de 1950 por ejemplo ya como Masía no entra o sea tú puedes estar viendo en suelo no urbanizable edificaciones de los años 70 que tienen un cierto valor que se podrían preservar pero no lo puedes incluir en ningún catálogo y como bienes de interés cultural edificios también hechos digamos recientemente hay muy pocos hay muy pocas veces que alguien se atreva a incluir ¿no? eso que ha variado mucho en estos últimos años cuando empezó a trabajar Docomo perdona si te he interrumpido pero cuando empezamos a trabajar empezamos a trabajar en el año 93 ahora me refiero simplemente a España el número de obras que estaban declaradas bienes de interés cultural o que forma bueno bienes de interés cultural las podías contar con los dedos de una mano que estuviesen incluidas en catálogos municipales no te sé decir el número pero no más de un 10% o incluso menos han pasado dos años más de 20 años en 2015 volvimos a hacer y además ya con mucha más información porque cuando empezamos a trabajar estábamos trabajando con 196 edificios creo que eran y ahora estamos trabajando con más de 1700 con una última ampliación que hemos hecho 10 años más que llegamos a 2500 edificios bueno con los datos de los 1700 cerca del 40% de edificios tienen protección de los que figuran no del mismo nivel a veces es estructural a veces no te digo que sea suficiente pero ha cambiado radicalmente aunque todavía hay mucho camino por hacer ha cambiado la visión ¿por qué? a veces pues lo de los números el hecho de haber cambiado de siglo bien poco importante ha hecho que de golpe dice ¿cuál va a ser el patrimonio del siglo XX? porque ahora ya estamos en el XXI ha cambiado un poco la visión también pues la insistencia al final aunque te haga un poco caso cuando en fin la mosca como la llaman tal pues acaba acaba teniendo cierta voz ¿no? respecto a que si son herramientas adecuadas lo de los 50 años también es muy relativo porque tampoco todas las leyes recogen eso de los 50 años lo de los 50 años anterior a 1950 sí pero eso no existe para la arquitectura no está recogido en la ley bueno por eso pero para la arquitectura que estamos trabajando nosotros no existe eso si os parece eso ya casi es una discusión personal se puede hacer mientras tomamos el café bueno pues muchas gracias a todos por esta sesión yo no me meto en la sesión general y me parece que cortamos para cortamos nos vamos a tomar el café y las conclusiones las vamos a hacer mal muy bien muy bien he he en la sesión general Gracias.